¿Qué es la vida de los Blues Brothers? Algo así como, you will never walk alone. Pero en castellano, que es tu idioma materno, dices, lo entiendo, que lo hagas, pero allí, ¿cómo lo pueden hacer? Arturo, vos haces el grito de ese que haces todo al principio. ¡Comienza! ¡Todopoderoso! ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a un nuevo Todopoderoso! ¡Ah, qué maravilla! Hoy ha venido con nosotros el hombre que maneja los hilos, ¡Rodrigo Cortés! ¡Tiene un plan vaciabélico para poseer al mundo! ¡Es Javier Gonzalo! ¡Y es el hombre al que le gustaría escuchar! ¡Yo soy tu padre, Juan Gómez Jurado! ¡Arturo González Campos! ¡Ay, aquí estamos en un nuevo Todopoderoso! En el Espacio Fundación Telefónica, pues más a gusto que yo qué sé qué. Vamos a hablar hoy de villanos, además, y no sé muy bien cómo empezar con el mal. ¿Qué es el mal? Se me ha caído un mito, cago en diez. ¿Qué te ha pasado, Javier? Se me ha caído un mito, pero total. ¿Qué ha pasado, Javier? Pues yo todos estos años que venimos aquí, pensaba que era Despacio Telefónica. Para ti era Despacio Fundación Telefónica, porque van poco a poco, ¿no? Me hacía mucha gracia trabajar en un sitio que era Despacio. Y ahora está mirando ahí las letras y pone Espacio. Y no es una rata, sino que es... ¿Pero era Despacio o Despacio con coma evocativo? Despacio, coma evocativo... ¡Ey, ey, ey! Despacio Telefónica. Era un poco la idea. No hay chiste por brillante que sea que Juan no pueda mejorar. No puede mejorar, siempre te lo hace. Siempre te lo hace. Es verdad que en eso ejerce mucho de villano del chiste. Villano del humor, podría ser. Cuando la cosa va bien, él tiene un plan para destruirlo. ¿Qué es el mal, Juan? Depende de a quién le preguntes. A ti, en este caso, ¿no? Claro, en este caso, Juan. Pues mira, decía Malebranche que el mal es... Decía Malebranche, pero ¿ya vienes con nombrecitos de personas? Me has preguntado, pues voy a intentar darte una definición relativamente ajustada. Pues mira, decía que el mal podía ser o bien la privación del bien, o bien aquello que causaba un dolor, o como tercera opción, aquello que precipitaba la ausencia de bien o el dolor. Aquello que precipita la ausencia de bien. O el dolor, lógico. Bueno, otra cosa. Pero escucha, es maravilloso que... Malebranche tenía las tardes muertas, completamente. Malebranche, para el sábado y un diva que plantea, diga o bien esto, para hablar del mal, o bien esto, o bien esto, y tendría que ser o mal esto, o mal esto, o mal esto. Bueno, pues es eso. Por ejemplo, yo si ahora mismo golpeo a Javi en la cabeza... Cosa que no me gustaría. Le estoy provocando dolor y, por tanto, estoy causando el mal. En cambio, si Javi golpea a Juan... Estaría haciendo el bien. Es verdad que es según a quien le preguntes, ¿eh? Por otro lado, si lo que hago es golpear a Javi en la cabeza, porque tiene una viuda negra que está a punto de morderle y, por tanto, provocarle la muerte, y lo que estoy haciendo, a pesar de que le cause daño, es evitar su muerte, su fallecimiento, entonces estaría causando el bien, ¿no? Un bien mal, serían las dos cosas, ¿no? Claro, un bien mal. Por eso digo que lo de causar dolor, por ejemplo, no sé, un dentista, te puede llegar a causar dolor, pero es por tu bien, es por el bien de tus piños. Bueno... En ese caso, Malebranche... Esa cara que ponen los dentistas, no sé yo si están disfrutando. ¿Tú crees que hay saña, Javi? Bueno, por lo que están disfrutando un poquito ahí. Como mínimo lo están gozando, ¿no? Sí. Bueno, no sé si definir el mal tiene algún sentido en un programa de villanos o no, porque seguramente eso, el mal, es un poco lo que ha dicho Juan, ¿no? Una cosa completamente subjetiva. De hecho, otra de las definiciones posibles de mal sería la ausencia de inteligibilidad, es decir, aquello que no tuviera un sentido. Ajá. Sacar un cuatro también es mal. Por muy poco. Súbame un punto, señorita. La ausencia de inteligibilidad, por ejemplo. Twitter es el mal, entonces, ¿no? Claramente. Clarísimamente. Porque si no hay quien lo entienda... Clarísimamente. Vale, vale, vamos acotando, vamos acotando. ¿Y qué tiene que tener un villano para... Digo, por seguir acotando, ¿no? ¿Qué tiene que tener un villano para que Mole? Para que se convierta en un personaje... Yo creo que la mayoría de los personajes que nos gustan del cine son villanos. Y seguramente necesitan unas características, ¿no? No es fácil construir un villano. Es difícil saberlo y seguramente lo iremos montando poco a poco. Pero yo creo que una característica fundamental de cualquier villano es que hable de más. Un villano como Dios manda... ¿Serbo cazas es el principio del mal? Bueno, sobre todo una obligación del villano es explicarle al bueno cómo va a matarlo con la suficiente profusión como para que al bueno le dé tiempo a escaparse. Entonces es prácticamente inevitable que hable mucho más de lo necesario y que resulte más didáctico de lo que el bueno requiere. O sea, definiríamos a un villano como una de las características... Yo creo que podemos ir apuntando, ¿no? Una de las primeras características que habría que asignarle a un villano sería la procrastinación. Estaba pensando lo mismo, sí. ¿Procastinar? Claro, porque está dejando para luego lo de matarle. Claro. Pero porque necesita explicárselo. Yo creo que es pesado. El malo, el villano, es pesado. Porque si le quieres matar, que yo como espectador quiero matarle al bueno, yo como espectador, hazlo ya. Hazlo ya. Claro. Pero el malo no procrastina. Procrastina. No hace eso. Hay mucha R, pero no tanta. Es procrastina. No procrastina realmente. Simplemente es didáctico hasta el exceso. Claro. Pero es algo, por otro lado, necesario. Si Goldfinger, por ejemplo, no le explicara con todo lujo de detalles a James Bond cómo va a rebanarle a la mitad, James Bond no tendría tiempo de escaparse. Entonces, en realidad, esa explicación es al espectador y es necesario. Pero no la deja para luego. O si procrastinara, lo que haría es no explicarle cómo le va a matar hasta el día siguiente, por ejemplo. No, no. Lo hace ahora mismo. Lo que no hace es matarlo. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que hacen es aprovechar cosas que podrían ser para el bien, pero las usan para el mal. Por ejemplo, el caso de Goldfinger, por ejemplo, el hacer graffiti, pues es una cosa que él se lo tomó muy en serio y rellenó a una tía de pintura de oro para que se muriera por los poros. O sea, matar de una manera interesante también es parte del villano. No puede matar de cualquier forma. No puede matar, como decía Javi, Juan, pegándole un golpe en la cabeza y ya está. Bueno, yo creo que, mira, otra de las características que podemos asignarle a cualquier villano absolutamente imprescindible es la habilidad. Tú no puedes tener un villano torpe. Si tienes un villano torpe, la película o el libro se acaban muy rápido. Lo que necesitas es alguien con unas grandes habilidades para... Para el mal. Bueno, sobre todo para poner en peligro el objetivo del protagonista. Porque sí que es verdad que yo creo que de siempre se ha definido al villano o se ha identificado el villano con el malo de la película, probablemente porque la cinematografía, sobre todo en sus inicios, nos presentaba a estos villanos de opereta de bigotito retocido. Con las uñas muy largas. Uñas largas y se reían así muy fuerte, muy fuerte. Y eso era lo que le identificaba inmediatamente como malo. Probablemente además su aspecto físico. Esa es otra de las cosas de las que habría que hablar. Un bigote ralo. Bueno, tiene que tener un aspecto físico con un cierto toque desagradable también. No, yo creo que el villano moderno no, ni hablar. El villano moderno no, no. El villano moderno es guapo. Es melofo, sí. Sí, sí. Yo creo que el villano moderno es una persona atractiva, interesante. Eso es que le gusta la música, ¿no? Sí, que le gusta la música agarrada. Bueno, yo creo que cambió hay un momento en que ya el espectador, el oyente, el lector empatiza con el malo. Sí. Y ese malo tiene las características atractivas. Pero antes de ir a las características atractivas, tiene que haber por lo menos un rasgo desagradable. Yo creo, te pongo por ejemplo el pelo de Anton Chigur en la película de los Coenes. No es país para viejos. Pero terminando con lo que estaba diciendo antes. ¿Qué era eso? Con el tema de la habilidad y de que tiene que tener una habilidad que ponga en peligro el objetivo del protagonista. Es muy importante definir la diferencia entre malo, villano y antagonista. Porque el antagonista de una historia puede ser un personaje positivo, ojo. Y eso no le convierte por definición en un villano. Tenemos por ejemplo dos equipos de fútbol se enfrentan en un partido. Los del equipo contrario están intentando impedir que tú te lleves la victoria. Por tanto, son los antagonistas, son los rivales. Pero no son malvados, por definición. Yo tengo una sugerencia. Yo tengo una sugerencia de que dejemos de decir cómo tendría que ser un villano. Porque la verdad es que pueden ser de 50.000 formas diferentes. Si podemos encontrar rasgos que se repiten muchas veces en un tipo de villanos. Y necesariamente vamos a encontrar también las excepciones o los contraejemplos. Entonces, si no nos vamos a pasar la charla diciendo no necesariamente. Partamos ya del no necesariamente. No necesariamente como principio. Es obvio. Y habrá villanos altos, guapos, gordos, feos y de diferentes religiones. Están diciendo que dejemos de procrastinar. Sobre todo para que no parezca radio de tarde. Intenta no ponerle palabras con muchas R a Arturo porque si no acabará diciendo Western. Intenta no ponerme palabras porque las voy a decir mal de cualquier manera. Claro, lo interesante que vamos a ir viendo con los villanos es que efectivamente muchas veces va a ser difícil, o al menos los más interesantes, encontrarlos químicamente puros. Generalmente, si encontramos ejemplos de mal definitivo sin ningún tipo de explicación, difícilmente encontraremos a grandes villanos. En ocasiones, sí. No sé si tampoco los podemos definir como grandes villanos. Pero si pensamos, por ejemplo, en el Myers de Halloween, tenemos un malo que no tiene explicación de ningún tipo. Y esta es la razón precisamente por la que Carpenter decide llevarlo adelante. Porque considera que esa enorme abstracción de la falta de explicación, sin atribuirle ni siquiera un pasado conflictivo, como sucede tan a menudo con estos villanos y más aún con los supervillanos, que normalmente tienen un momento en el que desvían su trayectoria por alguna razón traumática. En fin, vuelvo de la vía de servicio y regreso donde Carpenter. Es decir, él decide establecer esta pureza química que en este caso funciona por su falta de explicaciones y porque la película de este modo adquiere precisamente una falta de sostenimiento que cree una inestabilidad útil para el espectador. Pero en general, la función fundamental del villano, salvo en los casos en los que es tan carismático que acaba siendo el protagonista, es dar la medida del protagonista. El protagonista es tan interesante o tan humanamente válido como lo sea su villano. Es el espejo que nos permite evaluarlo. Es el que te hace grande. Es curioso que, ahora que dice Rodrigo, un villano químicamente puro. Empezamos por el primer villano de la historia de la humanidad o por lo menos de nuestra civilización occidental y de nuestra cultura judeocristiana, que es Satán. Satán es el primer villano… El primer malo de la historia oficial, digamos. Bueno, de la nuestra, porque antes habría muchos otros en otras culturas. Pero en lo que a nosotros nos toca, de repente aparece alguien muy maligno, que es Satán, que es un demonio, es un diablo, y del que conoceremos poco a poco, con las sucesivas temporadas del Antiguo Testamento, iremos conociendo su backstory. Sí. Vamos, vamos conociendo… Te van contando cositas, te van dejando así datos. Claro. Primero es una serpiente, luego ya va haciendo… Luego va evolucionando. Pero al principio, efectivamente, como decía Rodrigo, es un villano químicamente puro. Es decir, él solo quiere causar el mal y causar el daño. Hasta aquí bien. Bien, sin embargo, es muy curioso porque hay un cuento… Me voy a saltar 20 siglos. Hay un cuento de Neil Gaiman, un cómic, que guionizó él. Se llamaba Misterios de un asesinato. Y en él narra cómo un ángel descubre, investiga una especie de misterio detectivesco en el cielo, en el que se ha asesinado a otro ángel. Entonces, él va recorriendo las distintas estancias del cielo, buscando quién ha sido el asesino, hasta que finalmente descubre que ese asesinó es Luzbel, el que luego… Luego, el proto-Satanás. Hombre, el primero es Luzbel, es un ángel tan perfecto casi como Dios. Claro. Entonces, cuando él va a contarle todo esto a Dios, se descubre que Dios ya sabía desde el principio que este asesinato primigenio que iba a cometer el futuro Satanás, Luzbel, era algo que él ya tenía previsto porque, de alguna forma, para él, Satán era su hijo más querido, porque él iba a hacer posible todo lo que iba a suceder después. Y, de hecho, se dirige a él en términos de enorme cariño. Pero engarza con lo que está diciendo Rodrigo. O sea, todo héroe, en este caso Dios, necesita un malvado de su nivel. Que es casi con tantas virtudes como Dios, casi. De hecho, se cree Dios y le dice, ¿eh? ¿Dónde vas? Y volviendo a la historia que contabas, ¿qué ángel es? ¿Qué tipo de ángel es? ¿Un querubín? ¿Una potestad? ¿Un principado? Los más grandes son los arcángeles. ¿No? ¿Tenemos por encima? Ojo, Javier Cansado, pero no, hay nueve, vamos a ver. ¿Gerarquía de ángeles? Mi memoria es muy flaca, casi como yo, pero hay nueve categorías de ángeles y el arcángel no. Es muy importante también, pero está más importante la potestad, casi. La potestad. Entonces, Luzbel sería una potestad. Posiblemente fue una potestad. Bueno, pero no vamos a polemizar ahora con el tema. ¿Te imaginas que sí? No, no te voy a consentir. No te voy a consentir. Pero es verdad que incluso la imagen de Lucifer se ha ido también perfeccionando con los años. Como decías tú, Juan, empezamos viéndole como una serpiente y luego poco a poco lo hemos ido convirtiendo en un personaje interesante. Estoy pensando ahora mismo en Luis Seifer, por ejemplo, en Robert De Niro, en El corazón del ángel, o estoy pensando en Al Pacino también en esta película la que también hace de... No, pero el propio Lucifer, bíblicamente, como ángel caído, es decir, no tiene nuevamente un origen químicamente puro. Y por otro lado, como sucede prácticamente siempre, solo resulta interesante porque en el fondo tiene un plan trazado que sirve a un propósito superior. Hacer el mal en sí mismo no es un objetivo interesante. Sin embargo, en un mundo de opuestos en el que todo necesita un equilibrio, no es posible hablar del bien y ni siquiera es posible practicarlo si no existe el mal. Es la famosa diatriba sobre el libre albedrío y por qué si Dios existe permite determinadas cosas. Y en realidad el mal es la única oportunidad que alguien tiene de hacer el bien, del mismo modo que la única manera de hablar de la oscuridad es desde la luz. Y la oscuridad solamente se define como ausencia de luz. Sin la existencia de la luz, la oscuridad ni siquiera sería un concepto en la ecuación, no tendría ningún sentido. Así que eso se ha visto muchas veces en versiones cada vez más sofisticadas porque efectivamente... John Milton, por ejemplo, ¿no? Claro. Y me valen hasta la evolución de la comedia a lo largo del tiempo. Pero muchas veces cuando vemos una película sobre tentaciones, ¿cómo se llamaba aquella película con Brendan Fraser? ¿Betazler o algo así se llamaba? No me acuerdo. ¿Al diablo con el diablo? Sí, sí. Al diablo con el diablo, algo parecido. Efectivamente, al final vemos que está cumpliendo una misión y que esa tentación precisamente es la forma que tiene de medirse. Es algo fundamental. No sucede lo mismo con los villanos y con los grandes villanos. Para empezar, tienen muchas veces orígenes como el de Lucifer, teóricamente positivos o al menos con esa posibilidad potencial como objetivo de destino. Y en un momento dado, como sucede siempre en la historia del hombre, se abre una encrucijada en la que alguien decide quién es y toma una decisión. Y cuando se toma ese desvío en la encrucijada es cuando todo eso se puede convertir en rencor, en resentimiento y acaba deviniendo en la existencia del supervillano clásico. Tú eres una persona normal, bondadosa, pero te cae un rayo, por ejemplo, y te dedicas a conquistar el mundo. ¿Es así? ¿Eso es así? Esa es la ecuación. ¿Te ha pasado mucho, Javi? Vamos a ver. No, no, pero me refiero que como idea, como metáfora. O sea, Spider-Man, por ejemplo, para el bien, obviamente, pero les han pasado cosas. Ellos no querían ser así, pero de pronto el destino les ha... Eso es muy importante y yo creo que va a ser John Milton en el siglo XVII quien lo defina en El paraíso perdido. El paraíso perdido de Milton. ¿A John Milton escribió El paraíso perdido de Milton? Sí, bueno, es que se llama solo El paraíso perdido. John Milton no es el del método ese que echas una pastilla en agua y puedes darle ese agua a los biberones de los bebés. No, este es otro. Adelante, Juan. Adelante, dejaremos este rato de reflexión. Para que la gente se mire entre sí. Para que la gente se mire en el espejo y llore. John Milton define en El paraíso perdido a un lucifer, a un satán, que tiene una idea muy clara en la cabeza. ¿Te refieres, perdona, al paraíso perdido de Milton? Él no quiere ser un sirviente. De hecho, su afirmación constante en el poema es no serviré, no serviré. Yo no he pedido que tú me crees y mucho menos todavía he pedido la posibilidad de servirte. Mejor reinar en el infierno que ser sirviente en el cielo, ¿no? Que ser sirviente en el cielo. Efectivamente, es lo que dice Satán. Satán y Milton en El paraíso perdido de Milton. De sí mismo. Hay una guerra, hay una batalla y el poema comienza con Satán cayendo. Cayendo hacia el infierno para intentar reconstruir su vida. Decir, bueno, esto, a ver cómo lo reorganizamos. Y entonces lo que va a hacer va a ser enfrentarse a Dios intentando pervertir a sus criaturas, a los hombres. Y en ese camino, en esa búsqueda, de repente nos damos cuenta de que Satán es el protagonista y que es un personaje positivo, que el auténtico villano de la historia es Dios, que no le ha dado ninguna opción más que comportarse de esa forma. Bueno, pues otro silencio más, si es que al final se van acumulando. Pero, ¿por qué no me queréis seguir? No, pero esto me viene bien para el siguiente malvado que a mí se me ocurre. Tú has empezado a hacer una especie de cronología y el siguiente malvado, que por lo menos a mí me viene a la cabeza, de nuestra cultura, ya es un hombre, que es Caín. Y que hace uno de los grandes males del mundo, que es atentar contra una vida y además una vida de la familia. Caín es el primero que yo reconozco como gran malvado, como gran villano de la historia. Yo creo que había que estar ahí, porque... No, quiero decir que es que Abel había que... Es muy fácil juzgar. Es que Abel, claro, es que vamos a Abel. No, no, tú dímelo. No, es que yo empatizo... Igual Abel era un redicho. Empatizo más con Caín, empatizo mucho más con Caín que con Abel. Digo, no, por favor, por Dios bendito, ya está bien, ya está bien Abel. O sea, a lo mejor matarle no, pero zalandearle sí, ¿sabes? Caín era cicatero, pero su principal pecado era el de la envidia. Pero que la envidia es buenísima. Claro, pero ¿dónde estaba el mal? ¿En lo redicho insoportable que era Abel? Perdona, Juan, que... Perdona que haga esta reflexión. O en el hecho de que Caín en un momento determinado ya no pudiera aguantar mal y le pegara con una quijada en la cabeza y le abriera la cabeza a ese redicho de las narices. Es que yo creo que no aguantó más, o sea, no aguantó más esa presencia, esa presencia ahí continúa cada día, afeándole todo, cualquier conducta se la afeaba, este niñato de las... El mimimimi de Abel. Y luego el otro, porque había otro, había otro, ¿qué hizo el otro? A ese no se nunca se lo tiene en cuenta, eran tres. Eran tres. ¿Y qué hace el otro? El otro no hace nada. Joder. Es que me bosquero con eso y con la... No sé si no entra justamente en la villanía, pero en la parábola del hijo pródigo también me da mucha rabia, me da mucha rabia. ¡Uy, esa la odio! O sea, que le das la herencia al chaval, a tu hijo, se la gasta por ahí haciendo el golfo, vuelve a casa y le acoges, me cago en... Y el otro que ha estado allí todos los días, que le ha estado poniendo el café, que le ha estado haciendo unas tortitas y tal, le dice, no, tú das igual y mata el bordero por el otro. Pero Javi, yo entiendo que tú detestes a Abel. Es un ternero bien cebado. Y entiendo que detestes la parábola del hijo pródigo, pero no las dos a la vez. Bueno, la contradicción del ser humano. No, pero yo, a ver, yo al hijo pródigo, al hijo pródigo lo entiendo. Es decir, él había querido intentar un poco vivir su vida, pero luego vuelve con constricción, se echa cenizas en la cabeza y dice, padre, por favor, dame, aunque sea el último puesto, rebelde para los dos sirvientes. Vale, 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 vale. Y luego ya dice, padre, sí, a lo mejor se me ha ido un poquito la olla, pero ya está, ¿no? Vale, admito, admito. Yo me pongo en el papel del padre y digo, vale, vale, sí, hijo pródigo, porque te voy a llamar hijo pródigo, ¿vale? Pródigo de apellido, por parte de padre. Era él. Era pródigo por parte de padre. Los hijos del señor pródigo. Yo creo que eso depende de los resultados. Los hermanos, lo que digan los hermanos, si tus hermanos están de acuerdo, vale, yo no tengo más remedio, soy tu padre, soy bobo, tengo más remedio que acogerte. Pero tus hermanos, que te digan tus hermanos. Pero eso depende del resultado. O sea, si el hijo pródigo se enmienda y al otro le parece bien, bien está. Porque en el fondo… No, pero no le parecía, ¿te acuerdas? No, no le parecía, pero luego se avino. Pero en todo caso, si funciona está bien y si no funciona está mal. Quiero decir que alguien le da a alguien lo que necesita para algo. Y en un momento dado, alguien ya lo hace por sí solo, necesita menos ayuda, alguien necesita mucho más ayuda, se le da y si al final las cosas salen bien, así funciona. Tampoco es matemática pura. Pero en fin, volvemos a aparecer radio de tarde. Una cosa… Me parece que está quedando muy coherente todo y yo lo veo bien. Una cosa interesante de un tipo de villanos, eludiendo incluso esa formación inicial teóricamente bondadosa, potencialmente bondadosa, que en un momento dado se desvía y que casi siempre reserva como sorpresa final la redención, podemos hablar de muchos personajes que viven este proceso, es el de la llegada al mal no como búsqueda de ese objetivo per se, sino como busca de estímulos desde una enorme inteligencia. Hay determinados villanos que son tan enormemente inteligentes que necesitan refinar y refinar con todas las comillas del mundo sus estímulos, como puede suceder en el caso de Aníbal Lecter. Y que cuando empiezan a ver las cosas desde determinada altura teórica, consideran que el sistema moral que el hombre se da a sí mismo es convencional y que quien se atreva a pensar por sí solo puede trascender esas convenciones. Y muchas veces cuando no encuentra precisamente satisfacción con esos estímulos elementales, empieza a darle un girito de tuerca que paso a paso acaba convirtiéndose en un desvío absoluto. Y que además el ser humano se justifica todo lo que hace. Al fin y al cabo el ser humano le hace acto de contrición o lo que sea y lo justifica todo, cualquier cosa lo justifica. Desde el punto de vista de la ponerología, del griego poneros, mal, es una variante de la teología que estudia el mal. ¿Ponerología? ¿Ponerología? ¿Qué ponerología? Aprendemos mogollón de cosas, Juan. Lo que acaba de explicar Rodrigo se llama derecho psicológico. Es decir, cuando una persona se cree superior a los demás y que por tanto las reglas que colocan la sociedad en su sitio... Javi, eso de levantar la mano lo hago yo. No, pero Javi lo ha dicho como diciendo yo mismo. No, no, pero es que psicología es estudiar, es el rango fundamental. Todos pensamos que somos superiores a todos. Eso es una cosa inherente al pensamiento. Tú piensas que eres superior a todos, perdonadme, que toda la gente que estáis aquí... Hombre, Juan, sí. Bueno, lo piensa tú, aquella chica, que todo es un rango fundamental del pensamiento. Ahí no es algo personal del malvado ni de nadie. Claro, pero una cosa es que ese derecho psicológico aparezca dentro de tu manera de pensar, cosa que es normal, sobre todo en mi caso. Es que está ahí. Pero el problema es cuando actúan constantemente en base o basándose en, perdón, el derecho psicológico. Es decir, cuando dices, yo es que como soy superior a los demás no tengo por qué atenerme a tus reglas. Entonces estoy trascendiendo esas convenciones sociales. Pero estáis diciendo, perdona, Juan, que demasiada inteligencia te lleva al mal. Estoy pensando en Lex Luthor, estoy pensando en Mr. Glass. Moriarty, Moriarty también. O de villanos que son excesivamente inteligentes, inevitablemente acabas en el mal. Inevitablemente. No se puede ser de otra forma. ¿Inevitablemente? Hablo el malo, ¿sabes? Hablo el malote. Quizá determinado tipo de malvado inevitablemente deba ser inteligente. No que la inteligencia inevitablemente conduzca a la maldad. Lo que sí que es verdad es que la inteligencia no es una cualidad positiva, es una cualidad neutra. Y la inteligencia sin moral es una maldición. Y la inteligencia solo puede ser sostenida, si quiere derivar hacia el bien, desde la moral o desde la posesión de una ética personal. Bueno, la ética por definición es personal, al fin y al cabo. Pero lo que sí que es cierto es que en la literatura, en el cine, en general es más inteligente el malvado. Bueno, el bueno suele tener otras características. Es noble, es puro de corazón, es valeroso. ¿Altruista? Es altruista. Es fuerte incluso en lo físico. Muy guapo, guapísimo. Pero el malvado, que podría ser débil, físicamente débil, que a menudo de hecho es físicamente débil y busca estrategias compensatorias, sí que es casi siempre ineludiblemente inteligente. Pero fíjate, en Rick y Morty, el personaje de Rick, que es extraordinariamente inteligente, tan inteligente que es el ser más inteligente del universo, está constantemente haciendo cosas que serían moralmente cuestionables. Pero es lo único que ve delante, y esto es otro rasgo que nos enseña la ponerología, es el maquiavelismo. Es decir, el fin está justificando los medios. Si tú piensas en Aníbal Lecter, él tiene derecho psicológico. Sin embargo, cuando tú piensas en un personaje maquiavélico, lo que está diciendo es, yo tengo que alcanzar este fin que tengo delante, y para alcanzar ese fin que tengo delante, no voy a pararme en absolutamente nada. Un ejemplo de esto podría ser Thanos, por ejemplo. Él quiere conseguir un bien, quiere conseguir el bien para el universo. Y todo lo que hay entre medias son etapas que simplemente se tiene que saltar. Es así, quiero decir que si pensamos, por ejemplo, en Nozimandias. Nozimandias de Watchmen es un malvado, desde un determinado punto de vista así, crea un holocausto prácticamente planetario. Y él, sin embargo, asume que con una visión superior, que trasciende la individualidad de cada uno de los seres humanos, y que le permite convertirlos en granja, que es en el fondo una posición muy parecida a la del doctor Manhattan, solo que el doctor Manhattan tiene tal desapego por los hombres que directamente lo que hace es irse a Marte y no querer saber de ellos. En fin, volviendo a Ozimandias. Desde su punto de vista, digamos que arrostra o asume la responsabilidad de tomar una decisión terrible, horrible, pero que considera que responde a un bien superior, que la historia no va a perdonarle y que él no necesita que sea perdonada. Ya que muchas veces incluso nosotros queremos que determinada gente haga el trabajo sucio con tal de que no nos enteremos. Es como si sabemos que los policías en realidad están haciendo determinadas cosas oscuras por la noche, en las cloacas, como única manera de enfrentarte a gente que no va a respetar ningún tipo de regla. En el fondo, casi todos lo aceptamos con tal de que no se nos pregunte y de que no se nos informe. Pues digamos que Ozimandias asume esa responsabilidad desde su inteligencia superior. Desde según qué punto de vista, si hubiera una raza de Ozimandias, no se vería de ese modo. Del mismo modo que los pastores de un rebaño no se ven a sí mismos como malvados, habría que preguntarle a la oveja. Así que como sucede con los héroes y con los villanos de la historia, al final todo es una cuestión de fechas y punto de vista. Esto en filosofía se considera como la lógica del jardinero. Cada cosa que yo diga le tienes que poner tú un nombre. Claro, porque así... Juan le va poniendo nombrecito, que yo creo que se inventa. La lógica del jardinero. Esto es muy fácil. Juan enseña, Javi entretiene. Es que es lo que acaba de decir Rodrigo. Es que es malvado. No, no, no. Considerar a los seres humanos como granjas. Hay que arrancar una mala hierba y uno no se para a la hora de arrancar esa mala hierba. Y al final, también como decía Rodrigo, debe haber, en algún punto de la cadena, tiene que haber una perspectiva neutra a la hora de analizar las cosas. Os pongo un juego que os quiero proponer. Yo soy Tirion, ¿vale? O sea, más o menos, bebo vino y sé cosas. ¿Eres pequeñete? Y vosotros sois Danairis. Entonces ya estáis sentados en el trono de hierro. A mí me cuesta más imaginarlo, pero vale, venga. Ya estáis sentados en el trono de hierro, tranquilamente. Y entonces os dicen, mira, es que os digo yo, que soy Tirion. ¿Sabes qué pasa, Danairis? Que es que tenemos una presión muy fuerte en nuestra frontera sur, porque están empujando mucho los inmaculados y los dozrakis. Y tenemos otro problema muy gordo en la frontera norte, en el muro, porque están empujando los salvajes. Y entonces la solución que se me ha ocurrido es que vamos a armar a estos inmaculados que están intentando huir y meterse en nuestro territorio y ocasionando un problema, los vamos a armar y los vamos a mandar al muro. ¿Y vosotros qué me decís? ¿Os parece bien? ¿Sí o no? Pero nosotros somos Daenerys. Tú eres Daenerys, tienes que tomar una decisión. Yo es que me siento más inmaculado, porque yo me he visto duchándome. Sí, Tirion. Sí, sí, yo sí, yo estoy de acuerdo. La lógica indica que sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos un problema abajo y otro problema, Río. ¿A ti qué te conviene que digas? Vamos a acabar con esta farsa. A mí me conviene que digas que sí. Sí, claro, lógico. Sí, sí, sí. Si era por si acaso hubiera que decir que no, pero queríamos decir sí desde el principio. Arma a esos inmaculados. Ahora cambiamos el juego. Los que están entrando por la frontera sur son los subsaharianos y los vamos a mandar contra Cataluña. ¿Y esto? ¿Qué cambio, no? A mí me ha crecido malado. Qué giros dramáticos. Ha hecho como un crossover. Los acontecimientos. A que ya no nos parece tan bien. Porque nosotros estamos viviendo esta realidad. Probablemente si tú fueras una persona... Y también porque el otro es una serie, Juan. Claro, pero desde la lógica, desde la lógica del político la moral no existe. Tú tienes un problema y otro problema y es un juego de suma cero. Vamos a neutralizarlo. Pero si tú fueras un habitante de Desembarco del Rey, que a lo mejor tú eras un primo dozraki, igual no te parecía tan bien esta historia. ¿Lo habéis comprendido? Yo regular. Espero que la gente luego se rebobine y nos la explique. La cuestión es que, por ejemplo, la política... Pero es que no me atrevo a profundidad. Es que tengo dudas, pero es que me da muchísimo miedo hacer más preguntas. No, no, adelante. Y amigos susaharianos y catalanes. Pero os dais cuenta, cuando impera la lógica, el bien... Pero amigo torrakis no tengo, entonces... Cuando impera la lógica, el bien desaparece. El bien tal cual. Lo que impera es el bienestar de la nación. Y por lo menos en el caso de Ocimandias y en otros villanes... Sí, Thanos, Rasalgul, todos tienen esa idea de aquí sobra gente y lo que hay que hacer es un poquito... Bueno, pero digamos que en algunos de ellos es una coartada, apenas disfrazada, de la fascinación del poder a la que uno atribuye una racionalización psicológica posteriori, porque nadie asume que es el malo, uno busca siempre una explicación que justifique sus actos y sin embargo hay gente, como el caso de Ocimandias, que digamos que es muy honesta en sus objetivos y es honesta consigo misma y asume la responsabilidad de esos actos. Terroríficos, pero asume la responsabilidad de esos actos, que no es lo habitual en el villano. Asume la responsabilidad, pero él se quita de la ecuación, que también es un poco lo que hace Thanos. Bueno, aquí sobra la mitad, pero por supuesto el que no voy a morir soy yo. Sí, pero esos villanos no son idiotas. Pero digamos que el siguiente paso de Ocimandias no es ponerse a reinar en el planeta, subido, aupado a su trono, simplemente desaparece o vuelve al ostracismo una vez equilibradas las cosas. No hay ningún tipo de justificación sobre este tipo de actitud, ni hay nada que justificar tampoco, ni que condenar. Simplemente hablamos que en el fondo, en la mayoría de los casos, hay o una forma de resentimiento o una necesidad o un hambre de poder que puede ser compensatorio o no y después se justifica de cualquiera de las maneras. Pero en determinados casos, como sucede en el caso de Ocimandias, hay como un refinamiento que exige también una pluma especialmente sofisticada, como la de Alan Moore, que no es lo habitual. Por cierto, habéis hablado de resentidos. Si no os habéis leído Watchmen, habéis tenido 20 años. Así que os fastidiáis. Fíjate que otro de los desencadenantes fundamentales del mal es el egoísmo. Es decir, la necesidad de tú adquirir cosas o de creer que debes tener unas cosas que igual no deberías tener. Y sin embargo, no hay egoísmo en Ocimandias. Lo que hay es, de hecho, lo contrario. Es el altruismo perfecto. Yo no estoy haciendo esto por mí. De hecho, yo no tendría por qué hacer nada más por mí porque ya soy rico, soy el hombre más inteligente del mundo. No necesito hacer todo esto. No me voy a llevar ningún mérito. Nadie va a saber lo que he hecho. De hecho, me he inventado una invasión extraterrestre para quitarme de en medio. Nadie sabrá jamás lo que ha sucedido. Ni siquiera tienes el ego de ese personaje que interpretaba Dustin Homeman en La cortina de humo. ¿Lo recordáis? Que se supone que se basaba en el productor Bob Evans y que consigue crear esa conspiración para poder reequilibrar la cosas en la Casa Blanca y que lo que no puede soportar es que no se sepa. Y considera que, pasado el tiempo, por fin podrá revelarlo para que todo el mundo sepa cuál fue su plan maestro. Lo bien que lo hizo él. Y por eso se le ejecuta en un momento dado. Hacer algo, digamos, un poco a su pesar. Un poco, ¿no? Un poco a su pesar. O sea, digamos, que lo están obligados a hacer. Es un poco como el… Si no quiero categorizarla como villanas. Pero es como las madres cuando te pegan con la zapatilla y te dicen me duele más a mí que a ti. ¿Sabes lo que te digo? Que dices… Esto es una metáfora. No me puede decir que te está doliendo más a ti que a mí. No, mamá. O sea, no puede ser. Yo tengo el culo rojo. Tú no, mamá. Aquí hay cosas que son novias. Sé que me quieres. Duele, duele, ¿eh? También hay que tener en cuenta que esta sofisticación a lo largo del tiempo, a la hora de diluir las luces y las sombras, tiene que ver también con una vocación progresivamente cínica de la sociedad. No simplemente porque las cosas se refinen, sino porque se desdibujan. En gran medida los villanos, igual que los buenos, no son generalmente limítrofes en la historia, en los cuentos, porque representan arquetipos y porque esa es su función. Esa es su función también en la fábula. Entonces, representan determinadas características a modo de fábula moral. Y, por lo tanto, las cosas son como en los dibujos animados, muy claras. Lo cual, educativamente, por ejemplo, resulta muy útil. La perucita y el lobo. Claro. Para un niño resulta muy útil tener una definición muy clara de maldad, muy clara de bondad, y a partir de esa percepción clara ya empezaremos a jugar y a hacer el pequimba. Pero no es una cosa que se hace inicialmente. Y, de hecho, ha sido durante muchos siglos la razón por la que el bueno era noble o era fuerte es precisamente porque se habla de esas características que se presuponen en el hombre, por ejemplo. Tradicionalmente, quiero decir, si la mujer era guapa, se la definía siempre como guapa y buena, no es porque estuvieran hablando de la belleza física, sino porque están hablando de una forma de belleza, una forma de acogimiento, una forma de calidez que se considera que es una característica positiva de la mujer. Si de repente se habla del mal o se habla del malo en esas condiciones perfectamente definidas y que no tienen vuelta de hoja, precisamente es para mostrar aquello de lo que hay que huir y cuáles son esas características o esos defectos. Así que, al final, el rey es de una manera, la reina es de otra y el malvado es de otra, no tanto para definir eso, sino como para definir características. Y sin embargo, en los cuentos infantiles, los malos, los villanos, hablo con excepción seguramente del lobo, pero los villanos suelen ser mujeres, suele estar la madrastra, las protagonistas también suelen ser mujeres, pero las villanas, las que se enfrentan, las antagonistas, son también una mujer. Pienso en la bruja de Blanca Nieves, pienso en la madrastra de Cenicienta, en la bella durmiente que también tiene una bruja. Perdona, Cruella de Bill. Cruella de Bill. Sí, pero eso no es un cuento de los hermanos Grimm. No los llaman los Grimm, pero es de Disney, ¿no? Pero es de Disney. Sí, coetáneos, al fin y al cabo. ¿Quién ha hecho uno que lo haya hecho el otro? Es de Milton. Pero lo curioso, fíjate, ahora hablas de la madrastra de Blanca Nieves. Ella representaría otra de las tendencias fundamentales para el mal, que es el narcisismo. Es decir, la necesidad constante de atraer la atención de los demás, porque es necesario para mantener tu autoestima. Lo curioso es que a la madrastra de Blanca Nieves, aunque el driving sea el... ¿cómo sería? El motor interno... ¿El driving? O sea, no te venía motor, te viene driving a la cabeza. Me viene lo que me viene. En lo que ella tiene... ¡Ostras! Se ha enfadado. Se ha enfadado. ¡Uy! 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 Y estoy yo a su lado. ¡Uy! ¡Un peligro! ¡Un peligro! Juan, por ejemplo, tiene un pasado típico de villano, típico de supervillano. Podría ser, porque es una persona bondadosa, pero si no... O de superhéroe, la mitad de los superhéroes son huérfanos. El día que se desvíe un poco, el día que tome drogas o algo, va a ser algo impresionante. Si no le hago antes un caín, sí. Dentro del marco del narcisismo, su motor interno es la envidia. Porque ya envidia a Blanca Nieves, en el momento en el que aparece ese incidente desencadenante que el espejo le está diciendo que está más guapa que tú, chaval. Entonces aparece la envidia. Porque normalmente los villanos, hasta una etapa muy cercana de nuestra cultura, solían representar un único rasgo que se podría asociar muy fácilmente como uno de los siete pecados capitables. Un pecado, claro. Capitables, precioso. Capitables, muy bonito. Me encanta, tío. Es decir, ejemplo, lujuria, pues tienes a Jafar o tienes a Frollo, el de... El jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame, ¿no? La glotonería, pues coges Jabalhat, Sir Khan, que se quiere comer a Mowgli. Es decir, todos ellos están representando... Aníbal Lecter. Aníbal Lecter, por ejemplo. No, no, es que es tal cual. Hombre, que le mueve el hambre, no sé cómo son. Efectivamente. Luego él se cuida, tiene un tipazo, pero le mueve el hambre. Bueno, la codicia. ¿Por qué no come cualquier cosa? Claro, no, no. Codicia. Además es que combina bien. Además es que es flipante porque cuando dice, quiero comer el hígado con Chianti. Con Chianti. Como si el Chianti fuera... Pero Chianti, este vino, pero que estés hablando. O sea, el Chianti como vino sofisticado. Venga ya, por Dios. Y aparte que... No me mosqueo, me mosqueo, digo, pero por Dios. Y aparte es una tontería porque los vinos es donde te la clavan. Es que además es... Comerte a un señor es barato, pero no... Ni vino ni postre. Eso es. Pero no toma postre. O sea, yo creo que uno de los secretos de la figura de Aníbal Lecter es que fundamentalmente toma proteína y, si acaso, verduras. Verduras. Pero muy pocos hidratos. Entonces, sea carne fresca o sea sesos, que al final es grasa, todo eso se metaboliza bien. El peligro está en los hidratos. En el acompañamiento. En los hidratos. En el acompañamiento, eso es. Y él no toma apenas hidratos. La codicia. Y eso hay que reconocerse. La codicia es Tony Montana, por ejemplo, el Príncipe Juan. Es verdad. La pereza. ¿Os acordáis de... Bugs Life? ¿Cómo se llama? ¿Bichos? Joder, pero pues hablaré en nuestro idioma, por favor. Ah, bichos. 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 Hopper, básicamente es un perezoso. Es un perezoso que... Hombre, te has tenido que ir lejos para encontrar un villano perezoso, ¿eh? A bichos. Es que tienen... El villano normalmente es muy proactivo. Entonces, es muy difícil que se esfuerce tanto para tener tanta pereza. Y eso es lo relativamente curioso. La Ira, una de las pelis favoritas de Rodrigo. Uno de los nuestros. ¿Ves? Me he esforzado por decirlo bien. Bueno. Tommy De Vito... Ahí no había hecho falta. Claro, o sea, ha tenido que hacer así un par de chasquidos para que le viniera. Tommy De Vito, en cuanto le rascas un poco, te pega un martillazo o cómo es al que mata en el bar porque le mira... Le meto la pluma. Una pluma. Le meto la pluma a él el cuello. ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso? Claro. ¿Tienes que tiene gracia? Es, por ejemplo, ¿os dais cuenta de que cada uno de ellos está representando eso? Envidia, ya lo hemos dicho, la madrastrada de Blancanieves. Y la soberbia, que es uno de los más comunes y, sin embargo, más difíciles de identificar, pues tenemos a Gastón o a Maléfica, que la montan pardísima, solo a una porque no le invitan a un bautizo y el otro porque la chica que le gusta ha dicho que no y monta una revolución con antorchas de repente. De hecho, ahí tenemos a John Doe, a Juan Nadie, el malo de Seven, que precisamente va recorriendo los pecados capitales. Que me gusta pensar que son nueve, siete capitales y dos capitables. Dos pecados que es como que están todavía en consideración. Y dos cabezas de partido, ya no se dice eso, cabezas de partidos judiciales. Efectivamente. Hay dos pecados que están pendientes de resolución, que podrían ser capitales. Es como los pecados pedanías, ¿no? Claro, están los capitales y los pecados pedanías, que son, bueno, un poquito más. Y nuevamente, el objetivo teórico es hacer el bien. Moralizante. Moralizante y ejemplarizante. Y el mismo se reserva, asumiendo que juega a Dios en gran medida y que eso es un pecado de soberbia, se convierte en la séptima víctima. En la víctima de sí mismo como resolución definitiva. Habéis tenido muchos años para verse bien. Al final muere el chico. Pero, claro, es producto también de esta sofisticación, insisto, de la escritura, que muchas veces no habla tanto de la inteligencia del escritor, que también, como de la indefinición y el desdibujamiento de los tiempos. Vale, entonces, por llevármelo un poco a la historia, a lo histórico. Claro, porque estamos moviéndonos en el terreno toda la ficción. Todo el rato estamos en la ficción. De vez en cuando nombramos algún personaje. Por ejemplo, estos personajes tipo Zimandies que estáis hablando, la soberbia, además, nos llevaría a uno de esos malos de la historia reconocidos. En la historia es muy difícil reconocer malos porque, según van pasando los años y según quien cuenta la historia, pues hay malvados que para algunos son una maravilla. Pero parece, por ejemplo, que Hitler es un malvado bastante reconocido. ¿El motor podía ser esto que decía Rodrigo? O sea, ¿podía de verdad haber una buena intención en aquello de matar gente y esto que hizo este hombre? No. ¿No? No. En este caso yo creo que es... No tiene que ver con Zimandias, con Thanos, con... Es que Hitler es muy fácil. Permíteme que te hable de otro villano bastante más chungo de la historia de la humanidad. Pero espera, Juan, eso en el fondo es una respuesta un poco sofisticada. Es decir, no hay malvados químicamente puros. No hay nadie a quien defender en la historia, no se trata de eso. Pero es muy improbable que el objetivo de Hitler por la mañana fuera ver de qué maneras podía hacer el mal. No, claro que no. A eso me refiero. Sus objetivos serían los que fueran, como son los de Darth Vader y todos podemos... Lo que sí que es verdad es que hay determinadas figuras, que en el fondo son un puñado, que la historia acaba literaturizando y llevando una convención definitiva absolutamente indiscutible. Por razones perfectamente explicables, muy fáciles de entender. Si Hitler hubiera ganado la guerra, es terrorífico, pero se pensarían cosas muy distintas. Y se estudiarían cosas muy distintas. Lo cual no nos tiene que hacer reevaluar. No lexime. Más bien nos sirve para ser enormemente cautos sobre lo que opinamos de figuras históricas, positivas o negativas. Porque inevitablemente, y no corro el riesgo de ser original al decir esto, la historia la escriben los ganadores. Y en el momento en que alguien gana y escribe, construye un relato. Y los relatos no se parecen en nada a la historia, porque la historia no se escribe de derecha a izquierda. A posteriori sí, así es como se explica la historia, pero se escribe de izquierda a derecha. Y cuando se escribe de izquierda a derecha no hay un plan, ni hay una línea unívoca. Pero tú ves el hundimiento y Hitler es el bueno, y no hay dudas tampoco. Es decir, es un pobre hombre rodeado de inútiles al que le están asediando. Claro, es que están todos en la camarilla de Goebbels, Hitler, todos. No, no, Hitler no es el bueno en el hundimiento. No, no, no es el bueno. Lo que pasa es que Hitler en el hundimiento, casi por primera vez en la historia del cine, y por eso fue enormemente polémico, muestra a un ser humano absolutamente controvertido, que hace cosas absolutamente horribles y que a la vez le pueden gustar las galletas o querer mucho a su nieta. Porque así es como son las cosas. El perro, la caricia al perro. Porque a la vegana no le gustan los animales, es que tampoco era tan malo Hitler. Virela quería mucho a sus hijos, quería mucho a sus sobrinos y a sus hijas y tal, pero pues era Virela, claro, pues sí, sí, su vida diaria con su gente que quería, pues supongo que era encantador, pero luego pues era un hijo de puta, ¿no? Y Stalin contaba unos chistes que le moría de risa, claro. Pero mira, del ámbito este de nazi que estamos hablando, del ámbito, luego hablaremos un poco de Stalin, del comunismo y tal, también de mi favorito que es Pol Pot, que es mi favorito, mi favorito. Pol Pot es uno de esos también malos e incontrovertibles de la historia. O sea, es una pena que apenas… Para ti es el number one. ¿En números? Yo creo que… En números tiene una marca partida en dinero. ¿Le das like? Yo el problema que le veo a Hitler, que es un problema de muchos… Almohadilla sí a Pol Pot. Es que ha opacado a otros, que dices, qué pena. Pero por ejemplo… Es un buen momento para reivindicar. Mira, el ámbito… Déjame que no reivindique, porque por Dios, o sea… Mengele, que sabe, Mengele es el que llamaba Auschwitz y que era un médico de… Excelente villano. O sea, pero como villano, como villano de película, excelente. O sea, este tipo, se cuentan cosas espectaculares. Bueno, sabéis que dirigía Auschwitz y hacía experimentos con los… Buscaba gemelos que fueran idénticos para hacer experimentos con ellos. Hacía barbaridades, barbaridades. Tenía un barracón, tenía tifus dos personas, mataba a todos. Algo brutal, asqueroso. Pero tenía cosas que eran de punto de villano así dramático, fascinante. Por ejemplo, él silbaba. Era una cosa que silbaba siempre. Entonces estaba eligiendo a quién iba a matar y estaba silbando. Qué maravilla. Iba silbando. Y a tono, a tono, bien entornado. Bueno, sí. Mira, le llega a pillar el músico de Sergio Leone y le ofrece una gira como lo ofreció Arturo en su vida. O sea, tremenda. Y es algo impresionante. O sea, es algo… Es un malo… Mengele y sus mariachis. Es un malo villano. Es un malo villano. Porque eso ya es de ser… O sea, no de ser un malo obligado, sino ser un malo mala persona. Y además, ¿sabes que se escapó de Alemania? No sufrió el… Estuvo en Nuremberg ni en el juicio. Se escapó y murió en Brasil. Se escapó en Argentina, Paraguay. Y murió ahogado. Nadando en el mar, se murió ahogado. Digo, fíjate, ¿qué… Estaría silbando. Mengele, de esta caterva de nazis, Mengele es mi… Pero… Porque es verdad que los nazis… Ahora si quieres vamos a por pot. Pero es verdad que los nazis, aparte de… Por motivos lógicos, la estética y todo, los ha convertido un poco en los mejores villanos para el cine, ¿no? Yo recuerdo incluso que Steven Spielberg decía después de los nazis no ha habido mejores villanos en el cine y tal. El villano tiene que molar. Él intentó hacer películas en las que los malos fueran los rusos y acabó por no hacerlas. Acabó por desestimar la idea, porque él decía es que no hay nada que supere a un nazi en la pantalla. Me imagino que también el aspecto, los trajes, la manera de hablar, la forma de coger los cigarrillos que siempre los cogían raros. No sé, hay algo… Es verdad que los nazis cogieron el cigarrillo como un poquito de orgullo. Les obligaban, ¿eh? Como el desfile del orgullo. Les obligaba Hitler, decía, a ver, ¿cómo coger cigarros? ¿Cómo coger cigarros? Vale, a ver, el buen nazi coge el cigarro. Teniente coronel. Sí. Claro, claro, claro. Bueno, pero es verdad que es una iconografía imbatible, ¿no? En ese sentido, en términos de diseño. Claro, es que si te viste Hugo Boss es que ganas a todo. Claro, ahí no hay tutía. ¿Y en qué peli esta de parodia de Abrams, Zucker y Abrams sacan alemanes también? En Top Secret. En Top Secret. En Top Secret, alemanes orientales, que bueno, lo mismo, pero en Alemania oriental, o sea, que es que incluso ahí sacan alemanes… Y a veces es cuestión de siglos. Quiero decir que esos enormes desfiles, como el de Nirenberg, que rodaba Lenny Riefenstahl, de la que ya hablamos en uno de nuestros programas, si pensamos en el Imperio Romano, imaginamos desfiles muy similares y con matanzas masivas. Con toda esa distancia ya nos cuesta valorarlo en términos de bondad y maldad. Lo vemos de otra manera con otro tipo de desapasionamiento. Por eso digo que hay determinadas figuras que sí que han llegado como a una convención máxima que, por otro lado, no afecta a todo el planeta. Por ejemplo, la figura de Hitler en el mundo árabe no se ve del modo que se ve en Occidente, por ejemplo. Es mucho más discutida por determinadas razones. Así que incluso en eso es muy difícil encontrar opiniones absolutamente unánimas. Y especialmente en la historia, porque la literatura que hay en el cine, en tanto que representan arquetipos, sí que podemos situarlos en un lado con absoluta limpieza y convertir nuevamente eso en una fábula ejemplar. Pero en la historia, una vez más, todo depende de en qué bando estés y qué fecha sea. Por ejemplo, ¿vas a hablar de Pol Pot? Después, cuando sea. Vale, pues os voy a hablar yo de uno de los villanos más chungos de la historia de la humanidad, ¿vale? Mahatma Gandhi. ¡Ostras! El problema... Provocador. No, provocador nada. O sea... ¿Por qué era vegano? No, porque nos hemos creído, nos creemos de Gandhi todo. Le tengo que creer porque si no lo mato. No, o sea, nos creemos las cosas y luego uno indaga, rasca un poquito y entonces dices, ¡ay, espera! ¿Vas a comer carne? ¿Vas a echar unas paletaditas de mierda sobre Gandhi? Bueno, las que se echó él solo. Es decir, él escribe cartas y artículos en los periódicos mientras está trabajando como abogado en Sudáfrica y dice, lo que más me ofende es que a nosotros los indios nos confundan con la raza cafre y hasta ahí podíamos llegar. O en otras ocasiones en los que dice, es evidente que la raza blanca es muy superior desde cualquier punto de vista a todas las demás. Y eso lo escribía él tranquilísimamente. Era muy amigo de Hitler, por ejemplo, con el que se mantenía una muy amigable correspondencia. Esto está probado y publicado en libros. Y luego, bueno, pues otro de esos detallitos que... Me imagino ese grupo de WhatsApp. ¿Hitler, Gandhi...? No, en aquella época... No, en WhatsApp no, sería por mensaje todavía. Claro, claro, ya, pero imagínate ahora. Se mandaban palomas. No, existen algunas cartas que de hecho compró el gobierno indio por un millón de dólares en una subasta porque al parecer se intercambiaban cosas de alto contenido erótico y sexual y querían de alguna forma evitar el escándalo. Mahatma Gandhi, ¿estás hablando? Mahatma Gandhi. No la hija, sino de Mahatma Gandhi. Mahatma, Mahatma. Sí, ese hombre no tenía fuerza para nada. Y una de sus características más bonitas... Se le iba por la boca. ¿Y hablas de Hitler? ¿De Adolf Hitler? No, no, Mahatma Gandhi con Hitler. Sí, sí, sí. Muy amigo de Hitler. Y una de las... De hecho, uno de sus... Pero, perdón, ¿le mandaba fototetas a Hitler? O sea, es que, de verdad, se me va la cabeza. Me va a estallar la cabeza. Ya, pues... Hay que leer a Gandhi diciendo, mira, mira, mira. Hay que leer un poco. Y una de las cosas... En chat, cuñaos. Pero una pregunta. O sea, ahora sigue. De verdad, porque vas como muy rápido, como si te fuéramos a cortar. No, tú tranquilo. Sabes que tenía miedo, porque... Tú di lo que quieras decir de Gandhi. Pero, así como mal... Que no se te quede nada adentro contra Gandhi, ¿vale? Digo, ¿qué vas a decir? Porque es un villano y luego has empezado a enunciar defectos. Que no son los que convierten a alguien en villano. Es decir, ¿cuál es...? Solo por saber, ¿eh? Estoy curioso y abierto a todo. Pero, ¿cuál es ese mal que hizo al mundo concretamente? En el momento en el que comienza la Segunda Guerra Mundial, él dirige una carta a las sociedades francesa e inglesa y les insta con muchísima energía y con muchísimo cariño a que se rindan a Hitler. Denle a Hitler todo lo que quiera. Hitler tiene la razón. Si Hitler entra en sus casas, denle sus casas. Si Hitler quiere matarles, sacrifíquense. Porque él está haciendo lo más correcto para la humanidad. A mí eso me parece un poquitito de villano. No sé vosotros. Y otra de las características muy bonitas que tenía... Hombre, del sirviente del villano, que es otro personaje, ¿no? Claro, eso está muy guay. Y otra de las cosas que... Él iba de pobre, ¿no? Con ese rollito que tenía él. Entonces, el... No, el pobre no iba. Iba con ropa muy austera. Yo lo que quiero es acabar el programa y mirar Twitter. El Times, por ejemplo, hizo un crowdfunding. Hizo una cuestación. El Times. El Times. Cuestación es crowdfunding, pero de antiguamente. Era de cuando lo mandabas. Metías un par de peniques en un sobre y lo mandabas a... Sí, o un billete o lo que fuera. Y lo mandabas a... Pidiendo a sus lectores que, por favor, ahorraran para comprarle una manta a Gandhi. Porque una de las cosas que a él le definían era que, como dormía desnudo y no tenía manta, utilizaba para calentarse cuerpos de niñas pequeñas desnudas. Que él... Ay, Juan. Claro. Esta parte ya... Ya, pero es que hay que definir un poquito. Arden las redes. Hay que definir un poquito a Gandhi. Quiero decir que todo lo que ha dicho Rodrigo sobre que la historia cristaliza opiniones es interesantísimo. Porque luego hay que pensar en cómo es la realidad. Y de repente tienes que empezar a analizar determinados aspectos que igual nos hacen cuestionar si lo que creemos es correcto o incorrecto. Y a la vez hay que analizar los contextos. Por eso mencionaba antes los defectos. Es decir, que alguien sea racista o que sea borracho o que sea egoísta no le convierte en villano. Por paradójico que pueda resultar. Alguien puede ser racista y buena persona. Algo que es muy difícil de asumir. Pero hay sociedades que son racistas. Hay contextos que son racistas. Y ese es el tablero de juego. Uno nace con esas creencias y asumiendo determinadas verdades que son incontrovertibles y no se cuestionan. Así hemos hecho a lo largo de la historia. Y ahora somos hijos de nuestros días y de nuestro tiempo. Creemos que nuestro sistema moral es mejor que el de hace 100 años. Pero el nuestro es simplemente el nuestro. No hemos tenido la menor oportunidad de aceptarlo ni de asumirlo ni de sancionarlo. Simplemente pensamos lo que se supone que hay que pensar. De manera que en una sociedad racista todo el mundo será racista y dentro de esa sociedad habrá gente que es buena gente y gente que es mala gente. Y así es como sucede porque al final hay decisiones diarias que tomar. Algo que, insisto, en la literatura que el cine en cambio se lleva a extremos más didácticos y que posibilitan narraciones más dinámicas y con oposiciones y antagonismos que favorecen la historia. Y porque hay que comprimir. Si tú la peli de Ben Kingsley la haces explicando a Gandhi de verdad, igual no hubiera ganado tantos Oscars, ¿no? Hombre, y hubiera durado todavía más. Que hubiera sido más difícil. Que ya se hacía larga. Pero es verdad que la cristalización, lo que llaman los ingleses el foil, la oposición de contraste... Eso está muy bien para los ingleses que nos estén escuchando, que entiendan... Que no he entendido nada del programa, pero dijeron lo del foil... ¿Es con Y? No, ese feo y latina. El contraste, la oposición entre héroe y villano es una de las características que tiene que aparecer en cualquier obra de ficción en donde tengas un gran villano, de verdad. Es decir, el héroe se prueba como una figura blanca contra un fondo oscuro o viceversa. Lo interesante es que todas esas características que tengan uno y otro sean opuestas de manera que aquello se convierta en un choque de trenes. Porque si el villano va por su carril y el otro por el otro carril y son paralelos y no convergentes, en ningún caso se va a producir el conflicto que es lo que la ficción necesita. ¿Y cómo están los villanos? Que lo son, en tanto que el lobo es el villano de la oveja, simplemente nuevamente por una cuestión de perspectiva. Pienso, por ejemplo, en Depredador, pienso en Predator o pienso en Alien. No son en sí malvados. Hay una pulsión. Una pulsión y tienen una función natural y son depredadores. ¿El mundo les ha hecho así? Bueno, y insisto, visto desde su punto, es decir, si contamos la historia de los lobos, las gacelas ya no son bondadosas, son simplemente alimento y pensaríamos que la cace, que la cace, que la cace porque quiero que viva el lobo bueno. Mira, yo de niño tenía un trauma porque yo me consideraba que era una persona malvada. Yo mismo no lo decía, claro, porque me daba vergüenza, pero yo veía una serie de Félix de Río de la Fuente que empezaba con un águila que cogía un corderito. Entonces, todos mis amigos, hay que pena el corderito. Yo decía, hay que pena el águila. Yo iba con el águila siempre y cuando le despeñaba el corderito decía, muy bien despeñado. Muy bien despeñado, doña águila. O sea, a lo mejor tendría cinco años. Yo decía, muy bien, el águilita tiene que comer y tiene que coger un corderito. Y todos mis amigos decían, hay que pena el corderito. Y yo, claro, yo me callaba, yo no decía nada. Yo decía, sí, sí, pero con la boca pequeña. Claro, en la fiesta de las salchichas, los villanos son esos humanos que se van a comer esos, bueno, es que también he puesto un ejemplo tampoco muy extenso. Esos salchichas. Sí, que se van a comer las salchichas, que se van a comer los bollitos, que se van a comer la comida en general. Con lo cual, como bien decía Javi, al final todo es cuestión de perspectiva. A ti te gusta. ¿Tú ibas con las águilas? Yo iba con las águilas. Pues ya está, no te sientes mal. Pero no, pero es lo que dice Rodrigo. En mi entorno, yo estaba, no lo podía reconocer porque iba a ser una persona apestada. Porque alguien, ¿cómo podías ir con el fuerte en vez de ir con el débil? Porque en definitiva es eso. O sea, hay una cadena alimenticia, pero en la cadena alimenticia, la cadena alimentaria está, el débil es el corderito. Entonces, que vayas con el poderoso, pues… Pero yo iba, o sea, de una hora descarada, primaria. Bueno. Decía, ole el águila. Ole la águila o el águila. Depende. Una vez decía, lunes, martes, miércoles, decía el águila. Marte, jueves, sábado, decía el águila. El domingo no lo decía nada. Lo que pasa es que esto cambia cuando es un ser humano. Quiero decir que mientras sea un águila, pues evidentemente hay una pulsión que tú no puedes reprimir y ya está. En el caso de un alien, como estaba diciendo Rodrigo, de un predator, pues también han sido educados para eso. Tienen una pulsión animal. Pero un ser humano sí tiene la obligación moral de reprimir sus pulsiones. Ojo, ojo. Porque si no seríamos malvados en muchas cosas. Yo, es verdad que yo voy, yo paro en un sitio en Lerma a tomar el cordero y me lo tomo con mal rollo. O sea, me lo como, me lo como, o sea, me lo como, ¿vale? Pero no estoy feliz. O sea, digo, ojalá no lo cobraran. Atención, porque si, tal y como lo que acabas de decir tú, no necesariamente, como diría Rodrigo. Ojo, porque si la función del malo, aparte de funcionar de contraste con el bueno, es también la de ejercer una función relativamente moralizante, aunque todo eso cada vez se va diluyendo más con el paso del tiempo. En las películas de terror, por ejemplo, tú tienes que ir necesariamente con el malo. A mí me pasa. Es decir, cuando yo voy a ver a la rubia de camiseta con cierto ajuste subir las escaleras, en vez de huir por la puerta, lo que estoy deseando es que muera, porque es idiota. Entonces, eso es inevitable. En las películas de miedo, véase... ¿Cómo se llama la de...? Porque Gandhi estaría... ¿Cómo se llama la de Leatherface, la del Camp Crystal Lake? Gandhi el cuñado. Jason. Me vuelve loco la imagen. Jason. En las pelis de Jason, tú vas... ¡Qué bonita estás! En las pelis de Jason, tú vas con... Jason Burgis. ¿Vas con Jason, no? O sea, no puedes ir con ninguno de esos adolescentes absolutamente insufribles e insoportables. Tú lo que quieres es cazarlos y que mueran. No, no es tan sencillo. Vas con el protagonista. Vas con el protagonista y puede ser quien sea. Y es inevitable. Porque el espectador vive un proceso de identificación con el protagonista, que es psicológicamente inevitable. Y por lo tanto quieres que no le cacen. Aunque moralmente reprobarías en abstracto cualquiera de sus actos. Pero del mismo modo que si a ti te persiguieran después de haber cometido una falta, tratarías de huir. En ese caso estás dentro de la mente de, qué sé yo, Henry, retrato de un asesino. A quien no hay manera de aprobarle un solo acto, que te enfrenta a situaciones absolutamente arbitrarias, de horror innombrable y que, sin embargo, no quieres que cacen llegado el momento. Porque ese proceso de identificación es ineludible y automático. Norman Bates, ¿no? Intentando hundir ese coche con el cadáver dentro y que no lo consigue. Y en ese momento tú estás a favor de Norman Bates también, ¿no? Fíjate, yo cuando tengo que construir un villano en una de mis novelas y empiezo a hacer la estructura de la ficha de personaje, etcétera, que normalmente lleva, además, es un proceso largo que lleva mucho tiempo, intento siempre que tenga alguna característica positiva indiscutible. Es decir, yo qué sé, como decía antes Javi, que sea muy buen silbador. Lo decías de... Algo, de Mengele decías. De Mengele, por ejemplo. Pero incluso que haga, en algún momento dado, el bien a los demás. Es decir, que ayude a una... Estoy siendo muy simplista. Que tenga sentido el ritmo. Que ayude a una anciana a cruzar la calle, por ejemplo, en un momento dado. Que dé, por ejemplo, que a una ONG le pidan y de dinero, de 5 euros a una ONG, por ejemplo. Que nunca se le pasen de sal las croquetas, por ejemplo, ¿sabes? Tiene que tener su propio save the cut el villano también. Que vaya con bolsa de tela a la compra en vez de con bolsa de plástico. Todas sus características no pueden... Que haga turismo sostenible. No pueden ser negativas. Que se duche dos minutos máximo para no quitarle el agua caliente al siguiente. Porque si sus características son todas negativas, entonces lo que estás construyendo es una de esas caricaturas de las películas de los años 10, 20 y 30. Que le baje la basura a la vecina. En la cual, bueno, pues son una especie de representaciones todas de Pierno doy una. Ese villano... Jamás se cuela en el metro. Que se ríe de una forma sardónica y cuyo... Que se compre un coche híbrido. El de la risa sardónica es risitas. Bueno, pero el Pierno doy una se ría también. Bueno, pero me entendéis, ¿no? A ver, ¿cómo se ríe Pierno doy una? Yo qué sé, qué más da. Es que no se reía, se reía el otro del perro asmático. Bueno, era francés, por tanto malvado. Entonces, la cuestión es que si tú eres capaz, a la hora de crear un villano... Qué nombre tan magistral es Pierno doy una, ¿eh? Eres capaz de, digamos que incluso ponerle algún tipo de dudas a la hora de realizar su acción. Por ejemplo, Belloc, cuando están tirando a Marion al pozo de almas, él no está totalmente de acuerdo con los nazis. Y es el auténtico villano de la historia. Es la oposición... Estás hablando en busca de la arca perdida. En busca de la arca perdida. Es la oposición a Indiana Jones. Sin embargo, no está del todo de acuerdo con que se mate a esa chica ni con los métodos de los nazis. Pero el deseo irrefrenable de tener el arca lo que hace es decir, sigamos adelante. Oye, hemos hablado del villano este que no da la cara. Que es muy villano, pero está siempre en un discreto segundo plano. Yo pienso en mi... El que acaricia al gato. Pienso, no tanto, sino pienso, por ejemplo, en Yago. En Yago de Otelo. Yago. Que es un malvadísimo. O sea, yo creo que es el ser más adyepto de toda la literatura. Que es algo horrible. Pero siempre está detrás. O sea, él jamás se moja. Él va ahí inoculando de ideas a todos los demás. Pero él está detrás. Y es un villano de los que son realmente odiosos. Ahí no puedes empatizar. Bueno, no dirás que puedas empatizar con Yago porque no me lo creo. Puedes empatizar con Yago. Es un personaje prácticamente perfecto. Pero no tiene empatía. No puedes empatizar con Yago salvo que hagas la peli de Yago. Esa es la clave. Si escribes la peli de Yago, inevitablemente empatizarás con Yago. Te caerá bien, Yago. No sé si te caerá bien. La empatía no es necesariamente que te caiga bien. Es un proceso de identificación. Y eso sucede muchas veces. Incluso malvados que de repente en un spin-off o simplemente en una nueva historia, en una nueva reinterpretación, en la que la perspectiva sea la de ese lado, empieza a aflorar el proceso nuevamente inevitable de comprensión. Generalmente tenemos grandes protagonistas que lo son en tanto que tienen grandes villanos. Generalmente estos villanos no son tan grandes como el protagonista. Y en algunas ocasiones, son pocas, es el caso de Aníbal Lecter, por ejemplo, en cierta medida de Darth Vader, el villano se come al protagonista. Pero incluso para crear un gran villano, incluso cuando el villano es el protagonista, también necesita un buen antagonista, aunque no esté a su tamaño. Porque Clarice es una magnífica antagonista, aunque no llegue a ese tamaño, porque en ese caso la película es del otro. O Luke Skywalker, sin ninguna duda. O el Joker de Tim Burton, o incluso el propio de Heath Ledger de Christopher Nolan. Bueno, en general Batman y el Joker yo creo que serían a lo mejor el ejemplo que por lo menos todos tenemos en la cabeza de villano perfecto para héroe perfecto. O sea, perfectamente empastados, ¿no? Esto que decías de... En el cómic, pero Tim Burton no lo consiguió. ¿Me explico? No. Es muy inferior... No, 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 que no lo hayas hecho, que no lo hagas. Es muy inferior el Batman, el personaje de Batman en la película de Tim Burton es muy inferior al Joker porque nada puede estar a la altura ni de esa interpretación ni de esa escritura de guión. Bueno, pero voy más a la personalidad del personaje como tal, ¿no? De sus representaciones, sino que sí que parece que mientras Batman es una personalidad que lo que busca es precisamente el orden, se desvela porque todos los días recolocar lo malo que ocurre en esa ciudad, ¿no? Y se entrena para eso y lo que él quiere es que nunca pase nada porque tiene la tarita que tiene en la cabeza de que cualquier muerte es terrible, ¿no? El Joker es justo lo opuesto, ¿no? Es el caos y por eso a lo mejor es el perfecto enemigo de Batman, ¿no? Porque lo que le propone es justo lo que más teme el personaje, ¿no? Lo que más teme el personaje es que se desordenen las cosas y aparece un tío que simboliza al caos, ¿no? Y que también parte de una tara, de una tara mental. No hay un plan superior. El plan superior es una cortada a posteriori o surge de reescrituras a posteriori. Pero inicialmente simplemente está de la olla y simplemente hace el mal porque esa es su enfermedad y le divierte y no empatiza y sus características sociopáticas llegan al punto de considerar todas esas muertes como perfectamente admisibles en tanto que resulten divertidas. Es que no es malo, es que me han dibujado así. Yo, sin embargo, creo que el Joker sí que es uno de los escasos malos junto con Yago, que es químicamente puro. Es decir, ahí no hay ni un huequecito para el bien en ningún momento. De hecho, cuando alguna vez he intentado escribir de alguna forma un poquito positiva al Joker, aquello ha sido un fracaso absoluto. Hablando de malos químicamente puros, quimiquísimamente puros, malísimos quimiquísimamente purísimos, niños, que no hemos hablado de los villanos niños, preadolescentes. Hemos hablado de los viejos verdes, pero de los villanos niños no. De los niños hablamos del, que no recuerdo el nombre, del Lannister, del niño Lannister. Joffrey. De Joffrey. Joffrey Baratheon. Ese niño, eso es la maldad absolutamente pura. O sea, yo cuando muere, me levanté y aplaudí, ¿vale? Dije muy… Habéis tenido cinco años para ver la cuarta temporada de Juego de Tronos. Digo, muy bien… Ah, claro, que ya… Es que esto es un spoiler, ¿no? Sí, pasa nada. Ah, y hemos dicho que Tyrion es acantroplásico, ostras. Y que, por otra parte, entronca con historias medievales y con la tradición. El hijo de reyes, al que no se le ha opuesto ningún tipo de oposición, lo cual no le da ninguna oportunidad para madurar como persona. Al fin y al cabo también hay una lección moral. Es alguien a quien se le ha dicho que sí desde el principio, a quien no se le discute absolutamente nada, cualquier tipo de apetencia se satisface sin discusión, y no tiene la menor oportunidad de aquilatarse. No tiene… Una persona que vive en esas condiciones, no tiene la menor oportunidad de no ser un psicópata y de no ser un imbécil integral. Porque ese crecimiento solamente es posible con oposición en frente, con obstáculos que superar. Y es otra de las lecciones que nos dan muchas veces estas historias. Todos los caminos de superación son precisamente de eso. Son cómo enfrentarte a determinadas resistencias y conforme se van superando, uno gana en músculo, en músculo físico o en músculo moral. El sistema inmunitario va creciendo, claro. Claro, es que una de las características, creo, del villano, y me gusta mucho lo que ha dicho Rodrigo ahora también, es que… Pues ponle nombre. Pues a eso iba. A la escasa tolerancia a la frustración. El villano necesita que las cosas se adapten a su visión del mundo. Porque está construyendo un puzle y en ese puzle las cosas solo pueden salir de una determinada manera. Cuando tenemos un villano de ese tipo es muy interesante. Y puede… Esto puede valer para muchos tipos de villano. Ya sea el jefe de una tribu de cuatreros que quiere hacerse con una granja porque hay determinadas cosas en el salvaje oeste, o ya sea el propio Zimandias. ¿Hay algo entre tus deseos y tú? Y cuando te frustras lo expresas con violencia, con sadismo o incluso con rencor también. Si no te lo vueltas a lo que he dicho de Joffrey, yo creo que he estado muy bien. Bueno, sí, sí, porque si tú estás viendo la serie y estás viendo el percal de ese Menda, saber que yo ya te he advertido que ese cabrón muere, digamos que te deja tranquilo. Te da una tranquilidad. Te da tranquilo. Y dice, vale, tú ahora pórtate mal, pórtate mal, pórtate mal, que ya verás en la quinta temporada pa' gata'. La quinta no la cuarta. Es que no es el final de la cuarta. La tercera, donde muera. Pero bueno, que sepáis que es picha. Luego es verdad que el villano que más miedo da es el que tiene una apariencia menos agresiva. O sea, a mí por lo menos, ¿no? Y me explico, estaba pensando en niños malos, ¿no? En niños villanos. Y es verdad que dan un miedo especial, ¿no? Pensaba en quién puede matar a un niño, por ejemplo, de Narciso Ibañez Herrador, ¿no? Los otros también. Eso es. La de Málaga. O el otro de Robert Mulligan, por ejemplo. El otro. Dicho los otros, el otro, quería decir. Sí, sí, sí. Esos aspectos, aparentemente, o que identifica tu cabeza, identifica con la bondad y que de repente desatan un mal que a mí, por lo menos, me da mucho miedo. Pensaba también en Annie Wilkes, en Misery. O Demian. Cuando la conoces, es una persona entrañable, encantadora, maravillosa y luego se convierte en el personaje que se convierte. Con los niños opera lo que Juan inmediatamente llamaría el principio de contradicción, que tiene que ver... Principles of Contradictions. Efectivamente, con la paradoja máxima de ver la encarnación de algo en un continente que teóricamente lo opone. No es apropiado. Y, evidentemente, el niño que representa de forma arquetípica la inocencia y la bondad, cuando incluso se le incorpora una voz adulta, como sucede muchas veces en estos procesos de posesión, se crea este momento de disociación en el espectador que resulta tan aterrador. Porque se está enfrentando a lo contrario a lo que su lógica impone. Eso es. Y me pensaba también un poco en los payasos, por ejemplo, que son también una imagen aparentemente infantil y aparentemente benigna. Y está el Joker, está el payaso de It. ¡Hombre, ¿puedo hablar de It? Ya hemos hablado de It. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Hay muchísimos otros ejemplos de ese tipo de enemigos. Llevo 46 programas queriendo hablar de Pennywise. Ya hemos hablado de Pennywise. De todas maneras, con los payasos se produce otro fenómeno. Quiero decir que los niños dan buen rollo. Bueno, tú has hecho un anuncio basado en payasos y te considero un experto en payasos. Perdona que te... Por muchas razones. Por muchos motivos. Pero es verdad que por alguna razón los payasos dan mal rollo. Como amigo nuestro te considero un experto en payasos. Que los payasos dan muy mal rollo a mucha gente. Incluso hay un término científico... Coulrofobia. Que no puede evitar decir Juan. Que define precisamente el miedo a los payasos. Y muchos... ¿Quién me presta una quijada? ¿No tenéis una quijada por aquí, de verdad? De asno, que sea de asno. Si no, no sería coherente. A muchos niños, de forma instintiva, les aterra el payaso. Porque no ven nada particularmente benéfico. De hecho, hay algo que es instintivamente tan poderoso como inquietante. Una cara pintada completamente de blanco, con unos rasgos exagerados, etc. En el fondo, la percepción positiva del payaso es cultural. Te tienen que explicar tus padres que eso es bueno. Porque de forma instintiva no estaría tan claro. Sin embargo, con los niños hay algo que es evolutivo y que sí que se pone a favor. Y que cuando empiezan a hablar, como Sabina, es cuando se produce el terror. Como Sabina, ¿te refieres ahora? No, como Sabina, de pequeño. Nunca he visto a mis hijos pasar más terror que una vez que fuimos al circo y salieron los payasos. O sea, huyeron por la puerta en dirección contraria y tuve que salir corriendo detrás de ellos, evidentemente. Es, evidentemente, los payasos dan mal rollo. Porque huyeron, pero no te esperaron, ¿no, Juan? No, no, no. Te pasa con todas las generaciones, ¿eh? Ni medio instante, no, no, no. Ellos huyeron hacia la salida y no había nada que hacer allí. Aquello daba miedo de forma natural porque es alguien que está ocultando su identidad. En general, cuando alguien se pone una máscara con el objetivo inevitable de seguir haciendo el mal, pero sobre todo de molar, está de alguna forma dejando muy claro que… ¿Tú crees que Darth Vader se la pone por molar, que no necesitaba…? Bueno, podía tenerla de plexiglas y se le vería la cara. Pero lo interesante del ocultamiento de la identidad es que, de alguna forma, asociamos eso con la inmunidad, con la impunidad, con la capacidad de cometer determinados actos que no cometeríamos de ninguna otra forma. De hecho, en cuanto nos ponemos todos una máscara en un carnaval, empezamos a actuar de una forma un poco distinta. Y a veces ayuda a la representación de la dualidad. Quiero decir que si pensamos, por ejemplo, en el Doctor Doom, es fácil pensar en el hombre de la máscara de hierro de Dumas. A la vez, estamos hablando de lo que mencionábamos antes de Joffrey. Tenemos a un Luis XIV, que en el fondo es un desdoblamiento del bien y el mal. Y tenemos a alguien con su máscara de hierro, el hermano gemelo idéntico de Luis XIV, encerrado en esa mazmorra. Y como después es Luis XIV el que acaba encerrado en la mazmorra con esa máscara, y al que se le enseña a reinar, ya que ni siquiera ha tenido la oportunidad de saber cómo funciona eso. Y tenemos el reverso positivo de esa misma figura. Y eso lo representa la máscara. Y también tiene que ver con algo que mencionabas al principio, Juan, de forma muy pertinente, que es esa deformación que es habitual también en el villano. Efectivamente, de forma moderna, ya no es tan así. Y de hecho, cada vez se busca más ese atractivo, que también tiene que ver con una atracción por el mal que va sintiendo la sociedad y a la que conviene desdibujar los límites. Nada es enteramente bueno ni es enteramente malo, o todo es tan bueno como malo, según se enfoque. Pero es muy habitual el villano con la cicatriz que le cruza la cara, o con algún tipo de deformación, que muchas veces además es la que inicia ese proceso de rencor. Es curioso además, acotación, que por ejemplo en Skyfall, que es una gran película, el momento en el que nosotros entendemos al villano un poquito más y empatizamos un poquito con él, es cuando nos damos cuenta de que Bardem se quita esa dentadura que tenía postiza y de repente se ve una terrible deformación. Y ahí en lugar de sentir rechazo, lo que decimos es, claro que sí, Bardem, matalos a todos. Oye, esta idea de acercamiento al... Lo decís tú y Gandhi, no lo decís nadie más. Esta idea de simpatizar, más que empatizar, de simpatizar directamente con el malvado, ¿sucede esa parte del padrino cuando cambia un poco esto, a partir del padrino uno? Y es cuando empieza ya, empieza un poco a que el malo puede ser el bueno. Que el malo mole, ¿no? Sí, que sea el protagonista. Que ha pasado, lo nombraba antes Juan, ha pasado con uno de los nuestros, ha pasado luego en Los Sopranos, son malos pero tienen un rollo, ha pasado en Breaking Bad, ¿no? De forma masiva, yo diría que sí. Como fenómeno popular en una película de disfrute masivo, sí. No tanto porque convierta a los mafiosos en buenos, no lo hace así, sino porque los convierte en humanos, los convierte en personas. Alguien puede ser absolutamente despreciable y cuidar a sus hijos por encima de todo, o ocuparse de que su mujer está bien, aunque se la esté pegando con otras 18, o en fin. Algo que ahora resulta muy habitual, en cualquier serie de televisión, se buscan esas dobleces y esas mixturas en los claroscuros, pero que entonces era enormemente impactante y que nuevamente tiene, trae consigo, la pérdida de determinado didactismo. La escritura se sofistica y a la vez hay determinados límites que se diluyen. Si hacemos un repasito rápido, sobre todo por la historia del cine, porque en literatura todo es bastante distinto, fijaos como en los años, en los 10, 20, 30, los villanos son muy extremos, es decir, que lo que tenemos ahí es una caricatura, y curiosamente... Estereotipos... Efectivamente, todo muy estereotípico. A partir de los 40, 50, el villano adquiere una característica no tanto como de entidad del mal, sino como de otredad, finales de los 40, principios de los 50... Pero tiene mucho que ver con lo que ha dicho Javi, con la llegada del cine negro, de los gángsters, de las primeras adaptaciones de Scarface, por ejemplo. Sí, pero que ya existían, pero que se hacían las películas desde el punto de vista del gángster. Eso por un lado... Pero es distinto, no tengo intención de interrumpirte, ahora enseguida volvemos ahí. Sería la primera vez. Digo que es distinto, que en el caso del Padrino se humaniza al gángster. En el caso de Scarface, son las películas o los violentos años 20, o en esas películas lo que se hace es que se romantiza esa figura que es distinto. Y entonces hay una especie de fascinación hacia el mal porque el crimen paga de alguna manera, aunque al final de la película les toca pagar por el código Hays, pero inicialmente es bolsillos llenos de dinero y estar con las mujeres más lindas, etc. Y entonces hay una atracción, pero que es la atracción del mal, que es un fenómeno completamente distinto. En el caso del Padrino, lo que hace es humanizarse todo eso y empiezan a iluminarse determinados recovecos que ya no son tan maniqueos y que no son moralmente tan limpios y eso genera otro tipo de confusión. Al fin y al cabo, en el caso de la atracción por el mal, lo que se genera es una tentación con la que el espectador lucha o no. Fijaos que, además de esto, porque siempre solo hablamos de tónicas generales y luego de repente aparecen películas como la que acaba de decir él y lo que estás teniendo es otra cosa, pero pensando en lo que el corpus más grande de la cinematografía, sobre todo en Hollywood, tú empiezas a partir de mediados de los 40, a principios de los 50, te encuentras con la otredad. Por una razón muy sencilla, porque el mundo se había dividido. Estaban los buenos y los malos. Primero están los nazis, que eran muy malos, muy malos, y luego los rusos, que eran igual de malos, 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 malos. Entonces, empiezas a hacer películas con nazis y con rusos y tienes 40 años de Guerra Fría y eso no hay. Es imposible casi... Ahí los malos estaban claros. Es imposible ir culturalmente contra eso. Y de repente son alienígenas y esos alienígenas son comunistas, como en la película de los 50, que eran... La invasión de los ultracuerpos. La invasión de los ladrones de cuerpos, que era la de Don Siegel y después de los ultracuerpos, que era la de Philip Kaufman. Claro, luego pasamos a los años 70 y de repente hay un montón de concepciones que se empiezan a cuestionar. Aparece el Watergate, aparece la Guerra de Vietnam y el malo es el gobierno. Y entonces, de repente, los villanos empiezan a tener que ver con aquel que le está poniendo trabas al protagonista, que tiene una... de alguna forma alguna legitimidad a la hora de hacer una cosa, por ejemplo, teóricamente mala. Pensamos en Al Pacino, en Tarde de Perros, que, oye, tampoco estaba tan mal lo que él estaba haciendo. Luego le sale de forma terrible. O pensemos en... ¿Cómo se llama? Hay un intento de justificación de los motivos del malo. Pero porque, de repente, el gobierno empieza a ser percibido como alguien maligno. Piensa en el Watergate, piensa en que se está empezando a cambiar, el que nosotros igual ya no somos tan buenos como nos creíamos que éramos. Entonces, todas las películas de los 70 son así. Y luego llegamos... Hablas del ámbito de Hollywood, entiendo. Claro, claro, claro. Llegamos a los 80 y, de repente, el bueno se convierte en una máquina de matar. De repente es Rambo. De repente todo está justificado para arrasar con lo que tenemos enfrente. Pero fíjate, en el caso de Rambo, en el caso del Rocky, de la tercera película, si son estrategias autoconscientes que encarnan visiones políticas de forma completamente consciente. En el caso, en cambio, de estas películas, muchas veces de serie B de los años 50 o 60, representan de forma alegórica determinadas cosas según un psicoanálisis de la película posteriori. Es decir, cuando se están escribiendo muchas de estas películas o se están escribiendo los ladrones de cuerpos, no se pretende tratar de forma metafórica la amenaza del comunismo ni la defensa de la individualidad. Pero, de algún modo, cualquier autor resuena con su tiempo. Y el que resuene con su tiempo de forma más sincrónica y hábil, inevitablemente, va a acabar comentándolo sin intentarlo de forma voluntaria. Y cuanto más involuntario sea esto, más posibilidades tiene en el futuro de pervivir. Porque cuando se da el proceso de metáfora intencional y literal... Haylen, por ejemplo, en Starship Troopers, eso caduca bastante rápido. Eso caduca de forma casi inmediata. Porque atiende a verdades completamente fungibles que cambian con el tiempo y que siete años después ya no tienen ninguna vigencia. Hay una frase de Fernando Sabater que yo creo que puede colocarnos un poco en ese proceso que estáis narrando ahora. De cómo el malo va pasando de ser un estereotipo en la literatura, en el cómic, en el propio cine, a ser personajes que nos pueden llegar a interesar. Fernando Sabater divide entre malos y malditos diciendo que hay un tipo de persona que tiene el mal intrínseco, digamos, puede ser por motivos psicológicos, estoy pensando en M, el vampiro de Düsseldorf, por ejemplo, en general en cualquier psico-killer digamos que su mente le lleva a la maldad y luego están los malditos. Los malditos son aquellos a los que les ha ocurrido algo que les ha llevado a ejercer ese mal. No sé si ahora estamos viendo más malditos que malos. Pero es que en el caso de M o de un psicópata que ya viene maldito de fábrica. Si su sistema, su lóbulo prefrontal no le permite la empatía es que igual es que lo único que puede hacer es comerse gente porque es lo que me mola. A eso voy, a si hay malvados, a si hay villanos que han nacido así, que el mundo le ha hecho así. Claro, es que te contesto como psicólogo o como quieres que... Contéstame como psicólogo, Javi, claro. Bueno, yo creo que yo soy de la escuela psicoanalítica, claro, en fin. Entonces, yo creo, de verdad, sinceramente creo que el inconsciente es más poderoso que el consciente, es mucho más poderoso y que es algo un poco inestricable, ¿no? Y entonces, que alguien esté, llegue a una variable que le hayan llevado a hacer el mal, pues no me lo creo. O sea, yo siempre, antes me he preguntado, lo digo al principio de la charla, decía que una persona es buena si pudiendo hacer el mal, hace el bien. Eso es lo fundamental. Entonces, si alguien que solo puede hacer el mal, hace el mal, pues no es nada, o sea, no tiene ningún valor. Claro, solo es producto de la voluntad hacer algo que uno querría no hacer. Solo en ese caso, solo en ese caso tiene mérito. Es decir, tiene mérito madrugar si te cuesta madrugar. Si lo que más te apetece en el mundo es madrugar, eso en sí no tiene, está bien, está bien madruga, pero en sí mismo no tiene mérito. Del mismo modo que la gente que hace actos buenos, pero de forma completamente automática, de forma completamente mecánica, porque esa es su programación, esa es su configuración, en realidad probablemente no esté creando un bien superior, simplemente está atendiendo a un determinado programa. Pero, y en ese sentido, tiene un mérito muy parecido al de hacer el mal de forma mecánica. Es curioso porque, mira, ahora que hablas tú de la voluntad, si recordáis Bartelby, el escribiente de Melville, el protagonista es un señor que todo el rato está diciendo la frase preferiría no hacerlo. Le encargan un trabajo, preferiría no hacerlo. Tiene que ir a hacer la declaración de la renta, preferiría no hacerlo. Todo el rato se está enfrentando a decisiones... Mi día a día. Todo el rato se está enfrentando a decisiones en las que su respuesta es la inacción. Y los villanos de esa historia, curiosamente, son las personas que intentan hacer el bien. Es decir, tienes que hacer la compra, tienes que trabajar, si no trabajas, te van a despedir. Pero fíjate, ese personaje de Dickens precisamente es la representación... Es Dickens, ha dicho Melville, perdón. Pero precisamente eso genera una justificación muy deshonesta. Si hablamos, por ejemplo, de los malditos, no sé por otro lado exactamente a qué se refiere Sabater, no hay ninguna intención de enmendar ninguna plana, pero precisamente los villanos con justificación en el pasado muchas veces son los más antipáticos. Porque en el fondo es si quieres hacerlo, hazlo, pero no me vengas con gilipolleces. Es decir, no me digas que es que te trataban mal o que los niños te perseguían o que tenías un... La sociedad me ha arrastrado... En ese sentido respetas mucho más al malvado que asume que lo es y que se hace responsable de sus consecuencias. Esto es un tema peleagudo porque en ese sentido alguien que haga el bien de forma mecánica porque no puede evitar hacerlo y alguien que haga el mal sin embargo como decisión real voluntaria desafiando su mandato hay una parte de esto que no es recomendable socialmente pero que seguramente tiene más mérito individual es decir, hay un acto de individualidad real al que se puede prestar atención. Está haciendo eso es una decisión y es un acto que realmente responde a su volición y que en ese sentido es respetable. Vamos a poner las cosas en contexto y que nadie interprete todo esto como una recomendación pero es precisamente interesante porque quien ha tenido ese pasado o sea, el Jason que dice no, yo es que tenía una hidrocefalia los niños se reían de mí y ahora os vais a cagar todos y al final los que se cagan son los que no le han hecho nada o qué sé yo Leatherface en ese sentido en la matanza de Texas ni siquiera cae mal en ese sentido no porque sea en sí víctima obviamente es el que va matando a la gente pero él es un niño es un auténtico tarado sin ningún tipo de desarrollo personal que teme además a su familia y que no tiene ninguna conciencia que lo que está haciendo ahí sí que no hay un proceso de racionalización pero es mucho más respetable un Nozimandias que un Jason de la vida De hecho a partir de los 2000 es cuando esto que acaba de decir Rodrigo se cristaliza y hay una conciencia completamente distinta de cómo tenemos que tratar a los villanos en la ficción si tú coges por ejemplo a Cypher en el corazón del ángel no no a Cypher en Matrix que le pusieron ese nombre con toda la intención evidentemente tú coges a Cypher y dices claro es que cómo no los va a vender cómo no va a querer volver a la Matrix o sea a ti te llega de repente Samuel L. Jackson te despierta de una siesta donde tú estabas viviendo una vida estupenda y lo que te dice es bueno y ahora vas a empezar a comer mocos y a luchar contra máquinas y tú dices pero no era Samuel L. Jackson pero bueno el que se parece a Samuel L. Jackson Lawrence Fishburne el que se parece a Samuel L. Jackson al que llaman cuando Samuel L. Jackson no puede pero son sabéis que son primos son primos estos dos son primos si te dan un aire si te fijas según te apellido coincide se aparece muchísimo mi padre no lo distinguió en su vida y sabes que ni Gandhi el momento en el que en el que cifra traiciona a todo el mundo habéis tenido 25 años para ver Matrix yo no la he visto por cierto pero porque ese rencor aquí hablando al oyente potencial con rencor el momento es el programa de los malvados el momento en el que cifra que los traiciona porque no es vegano porque es por un filete él quiere comer filetes y ya está bien de comer mocos hasta aquí podíamos llegar y él de verdad yo empatizo con él digo yo lo entiendo es honesto es honesto incluso dice mira y quítame el recuerdo de la cabeza a mí dame actor algo así que se te acerque la gente que te dé la razón y sobre todo hazme olvidar esta decisión tiene claro lo que quiere y lo asume y es lo que decía Rodrigo antes él sabe que está haciendo el mal sabe que lo está haciendo de forma egoísta y lo que no está dispuesto es asumir las consecuencias es que claro es que hacer el mal no sé si lo habéis pensado vosotros alguna vez habéis dicho yo no he hecho el mal en mi vida nunca jamás jamás no he hecho o sea yo para que tengas una idea yo no me cruzo un semáforo en rojo para los peatones jamás o sea no jamás he hecho el mal cicle que lo has tirado nunca nunca te lo aseguro nada jamás jamás pero por si me pillan si yo supiera si a mí yo ahora lamentablemente no soy creyente pero si si Dios el Dios de los agnósticos me 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 dijera Javi bueno con confianza Javier San quizá San quizá San maybe me dijera mira hínchate a hacer el mal que no se durante dos días tampoco mucho tiempo dos días martes, miércoles la semana que viene haz el mal lo que quieras que no te va a pillar nadie 48 horas 48 horas para hínchate a hacer el mal me lo pensaría lo harías una vida una vida inmaculada que tengo hasta ahora casi 60 años inmaculados y de pronto te lo cargabas en dos días lo tiraba por la borda por saber que se siente una de las características habituales en los santos precisamente es un pasado pecador precisamente un pasado de bondad máxima no no predispone o no habla de ningún tipo de cambio o de proceso de autoalquimia que al fin y al cabo es donde se produce el mérito en vez de expiar que sería en este caso yo no expío mis pecados sino como he sido bondadosísimo tú eres un bueno preventivo es como si un bueno entonces ahora digo ahora os vais a enterar os vais a enterar estos dos días pero por ejemplo si nos fiamos perdona de otro de los malvados clásicos de la literatura que es el hombre invisible en el momento en el que él adquiere esa característica que le permite hacer prácticamente el mal a todas horas el mal le engancha le acaba enganchando y acaba convirtiéndose en un malvado o sea que a ti a lo mejor en esos 48 horas se te ponen así las cejas de pico y todo pero fíjate por ejemplo hay un cómic que se llama 100 balas una premisa interesantísima hay una pareja que viaja por Estados Unidos con un maletín con una pistola y 100 balas y entregan a diversos personajes a lo largo de la historia ese maletín van cambiando las balas y les dicen que a cualquiera que se mate con una de esas balas va a ser carta blanca nadie te va a poder decir nada nunca estás completamente fuera de incluso aunque te vea la policía hacerlo estás perfectamente autorizado para hacerlo a ti te tú picas bueno o sea quiero decir que yo pero vamos a ver pero luego luego resucita luego es o es o mato o la persona ya pero la persona que mato es budista e inmediatamente se reencarna o sea para quedarme tranquilo digo no no esto estamos muere y punto desde el punto de vista del agnosticismo de todas maneras no te reencarnas si eres budista te reencarnas si te reencarnas es decir no no vamos a ver si hay no 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 vamos a decir no perdón perdón si hay reencarnación te reencarnas seas budista o no y si no hay reencarnación ya puedes ser budista no hay reencarnación selectiva error error te reencarnas si tú crees que te reencarnas o sea el cielo existe si tú crees que existe el cielo no hay más creo que no va así bueno la estadística va a mi favor o sea es así pues yo te voy a decir una cosa yo llevo creyendo yo llevo creyendo intentando que había un mercado en la esquina de mi edificio y por más que creo y voy a él no aparece no crees que exista no crees vamos a ver perdóname por contestarle yo no tengo tal inquina y menos a una manera aleatoria me va a matar a nadie a un corderito a lo mejor sí pero a una persona tampoco es inquina hay un relato de Matteson que se llama botón batón botón botón y que tiene que ver también con eso aprietas este botón y muere alguien que tú no sabes quién es una función de casona la barca sin pecador efectivamente y la pregunta es si tú no eres consciente de esas consecuencias arrostras con ellas las pagas en fin pero yo pero un momento pero yo que gano él ganaba le daban le daban dinero dinero o lo que fuera y no le conozco y no le conoces apretado y acabas de matar te vas a girar en la silla también como no hombre pero es que es que sale sale muy a cuenta es decir en el mundo hay 7.000 millones de personas y de repente hay 6.000 millones 900 pero igual has matado a alguien que hacía el bien en su comunidad y de quien dependían la vida de un montón de gente desfavorecida es que no hay que depender mira recuerdo un pequeño abro un corchete rápido en la radio hace años hicimos una con la Pompeo de Fabra de la Universidad Catalana de Barcelona hicimos un concurso una cosa muy extraña era una toma de decisiones entonces planteamos una situación que por ejemplo era un tren que se iba a estrellar entonces tú podías cambiarle las agujas del tren y entonces se salvaban todo el mundo lo hacía todo el mundo decía lo harías lo salvarías tenías que ir corriendo hacerlo y tal todo el mundo salvaba el tren pero de pronto decías pero tú te hagas otra posibilidad una vez que has cambiado las agujas del tren se desvía y por ese camino van tres personas tres personas que van caminando las vas a matar en el tren van 500 y aquí van tres pues la mayor parte de la gente decía no, no, pues que se estrella el tren yo no quiero tomar la decisión asertiva de que por mí tiene sentido porque esas personas son reales y el otro es una masa es el tren es 500 personas de una masa diluida en la nada frente a tres personas fácilmente individualizables por eso precisamente todos estos programas automáticos de Tesla por ejemplo que tienen que tomar decisiones al fin y al cabo morales en caso de que se planteen dilemas que deben resolverse en décimas de segundo tienen que dejar a un lado ese tipo de diatribas morales y tienen que hacerlo desde un punto de vista más matemático y elemental porque en ese sentido las decisiones resultan muy engañosas por ejemplo podrían mirar su perfil de Twitter hay tres en un lado y está Gandhi a la derecha entonces igual el Tesla puede girar para el otro lado hay un vídeo en internet muy interesante de un niño al que le hacen jugar precisamente a este dilema y una vía se ramifican dos en una hay un ser humano cruzado en la vía un muñequito y en el otro lado de la vía hay tres y el niño coge al muñequito individual lo pone junto con los otros tres los pone juntitos y ahí lanza el tres y luego dice me llamo Jeffrey porque el mal al fin y al cabo y el villano en ocasiones obtiene un placer muy grande de su villanía y eso es muy interesante hombre hay pocas cosas claro Javi esto no lo conoce pero hay pocas cosas más excitantes que hacer el mal ejemplo las amistades peligrosas todo va en una sola dirección hay que pervertir a una muchachita inocente y eso es muy divertido y muy guay el pecado de la envidia está ahí está presente pero el auténtico placer que supone ejercer ese mal de una forma consciente eso que no lo habíamos hablado hasta ahora en el programa también está ahí en muchas ocasiones ¿nos parece que John Malkovich ¿sabes lo que te digo? o sea que John Malkovich como 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 podría usar algún verbo ahora mismo ¿no os parece que John Malkovich no os entendéis no os parece que John Malkovich no os entendéis o no matopeyas no sé si lo saben hacer eso con las manos ¿no os parece que John Malkovich en las amistades peligrosas o sea que como galán yo no lo explicaría como galán como diciendo por los pelos nunca mejor dicho por los pelos precisamente pero precisamente eso tiene que ver con la seducción del mal también ¿no? no es un tío especialmente atractivo y sin embargo su inteligencia su maldad ese placer del que hablábamos antes que da el ejercer el mal le convierte en un tío muy atractivo ¿no? y de hecho cuando salen las amistades peligrosas de John Malkovich se convierte casi en un mito erótico en aquel momento o pensemos en Gordon Gecko por ejemplo bueno Gordon Gecko sería el mal más moderno ¿no? a lo mejor el villano más moderno porque lo que él está diciendo es la avaricia es buena great is good y ya está y no hay más y eso es lo que define estamos definiendo un villano pero lo que define el día a día de todos los banqueros de inversión de este planeta y sería algo imposible en los 40 a eso me refiero que en gran medida encarnan o representan verdades morales cuestionables y que simplemente responden a su momento en los años 30 no sería posible presentar eso de ese modo de Wall Street claro Gordon Gecko de Wall Street y no generaría atractivo está hablando precisamente de una época de reescritura de las reglas de abocamiento al cinismo de búsqueda del dinero fácil y lo hace también la publicidad ha habido durante años durante 20 años en que la publicidad de alguna manera estimulaba primero de forma sutil y al final llevándolo directamente a los eslóganes la envidia o el egoísmo o quédatelo para ti o de este modo tus amigos te envidiarán o que se joda él y eso resulta medianamente divertido porque también hay un cambio de balance y de equilibrio en el sistema moral de una época que se va haciendo más y más confuso a veces el camino es inverso por ejemplo estamos hablando de la sofisticación y sin embargo a veces sucede exactamente lo contrario si pensamos por ejemplo en el cardenal Richelieu de Dumas no ya el real el real al fin y al cabo siglo XVII un político enormemente centralizador muy discutido por su situación pero incluso en el caso de Dumas tiene muchas más caras es un poliedro más complejo e incluso al final de 20 años después revela un corazón más bien noble capaz de hacer el bien en determinadas circunstancias y sin embargo Richelieu y mira que Dumas y ahora por razones vocacionales folletinesco ese se ha ido desofisticando progresivamente en D'Artacan y los tres mosqueperros no hay dualidad posible tampoco y en la película del 90 y pico y actualmente Richelieu es un malvado sin aristas y con muy poco interés fíjate una cosa en esta progresiva difuminación de los límites de la maldad y del acercamiento a la figura del villano citemos por ejemplo una película no particularmente espectacular pero que sí que ha tenido mucho éxito como es Pantera Negra Killmonger es un villano con cuyas intenciones podría empatizar cualquier manifestante de las luchas por los derechos civiles de los años 60 es decir Rosa Parks diría claro que sí Killmonger porque si lo que me estás proponiendo es si la raza negra tenemos el poder para darle la vuelta a la situación y colocarnos nosotros en la cima ¿por qué no vamos a aprovechar eso? sus justificaciones son absolutamente válidas desde un punto de vista del relativismo moral o Ricky Montana por ejemplo que de repente es adoptado por la comunidad negra rapera pandillera como un héroe no viendo Tony Montana ¿he dicho? Ricky Tony Montana yo estaba pensando en el nombre de Killmonger que lo siento mucho pero en Estados Unidos dará más miedo que aquí aquí me viene un malo que me dice soy Killmonger y digo bueno Tony Montana bueno te respeto pero perdón si Tony Montana en el precio del poder de Palma y de repente es adoptado no como un asesino digamos que se obvia esa cara del poliedro sino como alguien que no acepta las reglas que es capaz de desafiarlas que consigue aquello que desea al margen de los límites que se le pongan un icono para la cultura del rap nuevamente si es lo que estábamos diciendo precisamente y nuevamente todo también depende no solo de su contexto sino de cuál es la finalidad del autor hablábamos antes de estos científicos que cruzan determinados límites esos límites forman parte de la historia de la literatura como representación precisamente de los límites del hombre y su desafío a Dios y en ese sentido el que los cruza inevitablemente cae en el mal y vuelve atrás o no vuelve atrás se da cuenta de su error y regresa al bien se arrepiente de lo que ha hecho como sucede en el caso del doctor Frankenstein por ejemplo o no lo hace como en el caso del hombre invisible aquí tenemos un dilema que prácticamente es platoniano que es el don de la invisibilidad lleva necesariamente al mal ser invisible no puede llevarse adelante por ninguna razón buena siempre es para algo malo necesariamente y por lo tanto esa es la consecuencia y la exacerbación de todo esto pues es el doctor infierno y todos estos de Mazinger y todos estos científicos malvados que tienen un plan del mismo miedo del mismo modo perdonad los pasados oscuros o conflictivos pueden ser racionalizaciones y coartadas inasumibles y en otros casos son simplemente representaciones de determinados arquetipos que tratan de encarnarse por ejemplo Candyman Candyman tiene un pasado como esclavo que ha sido injustamente condenado por la violación a una mujer blanca y vuelve a vengarse en realidad no es tanto que vuelva a vengarse sino que encarna un determinado pecado colectivo que representa y funciona de una forma mucho más conceptual y no como coartada sino que prácticamente está al servicio de una determinada entidad o energía abstracta que se crea como producto de un determinado pecado así que el contexto nuevamente lo es todo y la funcionalidad moral del autor que suele ser una os pregunto y el villano simpático no hemos hablado del villano simpático el villano simpático no que sea no que simpatice sino que sea simpático que sea que sea divertido estaba pensando en Robin Hood la película de Kevin Koshna Kevin Koshna Koshna Kevin Koshna Koshna Kevin Koshna que el malo que sale en la serie de Nottingham es un tipo divertido gracioso es un malo un villano gracioso con el cual yo me río entonces yo digo ole ole que ole ole el malo y ojo que el Joe Petsch y The Goodfellas también está en un límite enormemente incómodo que también cae bien porque te cae bien de una forma horrible y de hecho genera muchas carcajadas culpables en la sala y la gente no puede evitar reírse ante algo que en realidad le está aterrando y nadie se siente cómodo haciéndolo el Hades de la película de Disney de Hércules también que es otro que cae bien y que es uno de mis villanos favoritos iba a decir que Joe Petsch y recordar que es un cantante de jazz estupendo que tiene bastantes grabaciones en Youtube y echarle un ojo que está muy divertido pero fíjate Alan Rickman en Robin Hood Alan Rickman es una película horrible pero Alan Rickman está espectacular está absolutamente increíble y ha generado y de otro villano maravilloso que es Hans Gruber Hans Gruber y no nos olvidemos del villano no villano sino que protagonista más grande probablemente de su carrera que es Severus Snape ese sostenimiento de la maldad que finalmente se revela como un plan para hacer el bien sostenido por el amor lo cual es también muy hermoso y muy interesante y no olvidemos los villanos de ida y vuelta es decir el T-800 de Terminator que es un villano sin paliativos que se convierte en el bueno de algún modo en la siguiente para lo cual necesita otro villano que es Temil al final el villano es necesario es un 20% mejor el otro el propio el propio Lobezno nació como villano en las historias originales de Hulk del increíble Hulk y vivió su propio viaje y de hecho esto sucede muchas veces en los TV o Magneto Pulisher por ejemplo es otro de esos villanos ambiguos Magneto tiene uno de estos pasados antipáticos de mira si quieres tú hazlas pero déjate de rollos con el campo de concentración tú mata quien tú quieras pero que de repente es de los buenos y durante un tiempo incluso dirige la academia y vuelve a ser de los malos o Fénix que es un personaje positivo que de repente deviene en esta Fénix oscura incapaz de controlar su poder y absolutamente amoral y con un potencial destructivo entero eterno en fin resulta complicado muchas veces definir límites claros y todos son fuerzas oscilantes en movimiento que van generando equilibrios necesariamente precarios y por lo tanto de duración limitada pero además es que como decía Javi antes si el villano te hace reír están consiguiendo algo absolutamente mágico el momento por ejemplo en Dark Knight cuando el Joker hace el truco de magia con el lápiz que clava en la mesa e instantáneamente después asesina a un ser humano con un simple movimiento es imposible no reír en ese instante porque es un momento objetivamente cómico y tampoco dedicamos ni medio segundo porque lo que ha lo que ha aniquilado era un gángster con lo cual daba un poco igual igual tenía un primito con síndrome de Down que dependía de él para llevar dinero a casa pero eso no nos importa no te lo cuentan claro porque lo único que importa lo único que importa es que te ha hecho reír en ese momento oiga aparte de una película no te pueden contar todo de todos como sería como sería yo no iría por lo menos o sea eso se llama serie o por ejemplo Killing Eve no sé si habéis visto la serie es maravillosa y muy divertida la villana de la historia es muy graciosa y todo el rato está haciendo está haciendo maldades que son objetivamente divertidas y que tiene una comicidad y un slapstick detrás muy muy interesante lo sorprendente es que como decía Rodrigo antes refiriéndose a la avaricia de Gordon Gecko esto hace 20 años hubiera sido completamente inasumible por el público era la pregunta que yo tenía para vosotros ¿creéis que ha cambiado con la normalización por ejemplo de apreciar pues la codicia el interés por el dinero el interés por el poder ¿ha cambiado la visión de gente que podía ser considerada villana y que ahora mismo podría ser pues no lo sé a lo mejor presidente de los Estados Unidos por poner un ejemplo ha cambiado y no estoy pensando solamente en eso sino en la realidad sino también en la ficción series como Narcos de alguna manera están también haciendo que el villano se convierta en algo como mínimo atractivo no digo que empatices con él pero como mínimo es alguien que mola y que estás ahí detrás de él ¿no? Sí está sucediendo por determinadas razones a veces también se comparan cosas en planos de desigualdad porque representan cosas distintas por ejemplo la maléfica de la bella durmiente o la madrastra de Blanca Nieves son malas sin tacha tienen un único objetivo la maléfica moderna o la madrastra moderna son muy divertidas y con actrices muy jugonas en sus papeles sea Charlize Theron o sea Julia Roberts de hecho componen personajes muy atractivos y muchas veces podríamos pensar por lo tanto ahora los malos son los buenos bueno muchas veces de alguna manera se convierten en el azote de determinada mojigatería por ejemplo que no era lo que representaban los personajes originales sino que cada uno de ellos empieza a jugar en un tablero distinto representando arquetipos ligeramente distintos que no necesariamente desvían las cosas moralmente sino que convierten en un juego con sus propias reglas un juego viejo de hecho en Madame Durée en Blackwood por ejemplo es una mujer que tiene un objetivo absolutamente loable ¿cuál es esa? Blackwood es una yo luego te la presto la tienes que ver está guay está guay en Blu-ray la tengo pero que es comedia yo me veo sobre todo los extras los extras del Blu-ray están muy guay sale un tío guapo en Blackwood Madame Durée tiene un objetivo loable y que yo banco completamente es decir si tenemos que elegir entre recuperar el arte la matemática y las novelas o matar tuiteras evidentemente tengo muy claro que lo que voy a escoger es decir ella está haciendo algo objetivamente puro y positivo lo que pasa es que claro como la historia nos la cuenta un loco desde el punto de vista de Kit entonces es que tenemos que darle un poquito la vuelta y en cualquier caso muchas veces con estos pianos no se trata de justificarlos sino de explicarlos de explicar cuál es esa motivación en el caso de Madame Durée su objetivo es matar a cinco niñas su objetivo es preservar el arte los métodos son muy cuestionables y cada uno tendrá una posición probablemente muy clara sobre qué opina sobre lo que sucede pero sea Hitler sea Madame Durée o sea Ozymandias o Gandhi o Pol Pot por favor no no ahora vamos con Pol Pot por la que hacen las cosas y luego están estos semivillanos que en el fondo representan una especie de desencanto como sucede por ejemplo en el caso de Rabur de dueño del mundo de Verne por ejemplo es un malvado no exactamente y a la vez tiene la génesis perfecta para ser un supervillano y desde luego deja bien claro a todo el mundo que podría acabar con el mundo que es el dueño del mundo y que podría acabar con él desde el aire o desde la tierra o Nemo por ejemplo tres cuartos de lo mismo claro lo que pasa es que en dueño del mundo hay aún más desencanto es una novela muy corta en la que Verne parece reflexionar sobre ese futuro beatífico que él mismo atribuía al progreso científico como fin inevitable y como décadas después la realidad no está demostrando eso y de alguna manera en este Rabur hace encarnar esa decepción en un científico que se aparta de todo como sucede efectivamente con Nemo que crea este ingenio que la policía de todo el mundo persigue para tratar de que explique cómo lo ha conseguido y que deja claro a todo el mundo que en cuanto él apretara el botón adecuado todo desaparecería posiblemente muy tentado de que así fuera nos quedaría por pot Javi ya y cerramos arribita unas pinceladas ¿por qué te gusta Paul Pot Javi? Paul Pot para mí es crew mi villano favorito o sea es algo impresionante las andanzas él tenía los gemeres amarillos los gemeres rojos y esto es del año 70 y es impresionante o sea él Camboya ¿cómo se llamaba? Campuchea se llamaba entonces Paul Pot es el dictador comunista de Camboya y empieza a matar gente de hambruna da igual mata gente allá cada historia da igual es un malvado hace lo que tiene que hacer pero llega un momento donde ahí se convierte igual que Menguel era mi favorito en occidente porque silbaba cuando hacía atrocidades este mente llega un momento y dice no, no es que lo que hay que hacer es que los intelectuales son enemigos del pueblo los intelectuales son enemigos del pueblo hay que matar intelectuales ¿y cómo distingue a los intelectuales? dice pues todos los que lleven gafas los matamos así de crudo fue la cosa así de cruda todo el mundo que tenía gafas que se extingan pero es un poco regu llegan los escuadrones de la muerte de los gemelos rojos y tú te quitas las gafas y eres superman pero tienes las cositas en la nariz tienen los dos cositos se quedan las marquitas bueno, está claro el villano favorito lo de Javier Cansado es Pol Pot en la afición Yago y en la realidad Pol Pot Juan, ¿tú te posicionas? no me gustan las listas tampoco especialmente pero es evidente que probablemente el más grande de la historia del cine sea Darth Vader por su complejidad y en la literatura es muy difícil no escoger a Yago evidentemente y Rodrigo tienes alguna así ya sé que no es el favorito pero bueno, uno a mí me gusta mucho como malo el actor secundario Bob maravilloso porque es un villano improbable muerte contigo bueno, perdón y no hemos hablado tampoco de los villanos que son los los atláteres del villano jefe que son los que hacen los que pisan la mano de la chica cuando está en el acantilado los minions que son eso se llama enforcer pues esos esos fijaos son todos calvos no digo más son todos calvos por ejemplo Darth Vader es el enforcer del emperador y hay un villano que me vuelve loco que es Gargamel porque muy poca gente parece saberlo pero la pitufina es una creación de Gargamel no viene de otro país que está lejos de aquí lo crea Gargamel y entonces él dice para acabar con los pitufos voy a crear a una única pitufina y la voy a poner aquí en medio y piensas que cabrón nos vamos muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias al espacio Fundación Telefónica gracias a la gente que nos ayuda con el lenguaje de signos gracias Miniro Record gracias a todos ha venido hoy Rodrigo Cortés Juan Gonzalo Javier Cansado y Arturo González Campos nos vemos en el próximo Todopoderoso Gracias Bonico Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.